Son de la unidad, entonces va a tocar que nos comuniquemos con chat con ellos para ir resolviéndoles problemas. Entonces, vamos a las personas que no son de la unidad, los que están ingresando, vamos a hacerlo de esa manera. Por el chat de ustedes nos van comentando qué problemas tienen y nosotros vamos resolviendo por chat. Para mí, te reúne la conferencia. Perfecto, listo. Muy buenos días para todos y todas. Bueno, quien les habla desde el correo de visto, mi nombre es Alejandro Barrero. Lo que pasa es que estoy conectado a este correo para precisamente admitir personas externas, puesto que desde este correo fue que se creó el enlace, entonces toca de esta forma. Y bueno, como dice Jamie, recordar que para pedir la palabra debemos escribir en el chat. La idea es que también, por favor, mantengamos los micrófonos apagados mientras el ponente está realizando su presentación. Igualmente ahorita el profesor Leonardo, junto con el profesor John, también nos van a comentar aquí al inicio la presentación, la dinámica que vamos a manejar para esta conferencia. Y por último, recordarles que esta sesión se ha grabado con fines académicos, entonces tiene la palabra el profesor John, quien va a hacer la introducción de la presentación. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este seminario Misco. Creo que estamos muy contentos de ver que este seminario cada vez es más grande y cada vez, digamos, llama más la atención en nuestra universidad. Voy a hacer simplemente una breve reseña de nuestro invitado de hoy para posteriormente, pues básicamente darle la palabra y que nos comente qué nos trae el día de hoy en este seminario. Bueno, entonces, para quienes no conocen a Leonardo, bueno, Leonardo Rodríguez es un amigo de la Casa Misco, en cuanto de pronto a su formación profesional, él es licenciado en ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, también es doctor en sociología de la Universidad de Toulouse, como también el doctor en Ciencias Sociales de la misma Universidad de Buenos Aires. Leonardo se viene desarrollando como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y también es profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del 3 de Febrero, entre otras. Si quisiéramos hablar un poco y brevemente de su trabajo, Leonardo se ha esforzado en la búsqueda por articulación práctica entre el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad para una investigación interdisciplinaria de problemas complejos concretos de las ciencias contemporáneas. Esta labor se ha cristalizado en un enfoque constructivo e interdisciplinario para la investigación, planificación y gobierno de problemas complejos y para el desarrollo práctico de estrategias colaborativas orientadas a la construcción de futuros deseables. Entonces, pues, Leonardo, bienvenido. Esta presentación está acompañada de una semblanza también muy bonita que nos envió Leonardo hace poco y que se la enviamos también a sus correos. Entonces, Leonardo, muchas gracias de nuevo y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, John, por esta presentación. Gracias a Ednan y a todos los colegas que hicieron esto posible para que podamos reunirnos, para que podamos encontrarnos. Realmente tengo una alegría muy grande porque venimos teniendo intercambios hace tiempo, pero no se había presentado hasta el día de hoy esta oportunidad. Y realmente me siento honrado y creo que es un privilegio muy grande tener la posibilidad de que estemos aquí todos juntos para explorar algunas ideas, para compartirles algunos pensamientos en torno a los cuales vengo trabajando, pero sobre todo también para que podamos someter a discusión esos pensamientos en un inicio de un diálogo que esperemos que trascienda nuestro encuentro del día de hoy. Si ustedes me permiten, para comenzar, quisiera plantearles como una síntesis de la síntesis, de la tesis o idea central que me gustaría conversar con ustedes en este encuentro que se titula justamente Ciencia, Política y Simulación para la Construcción de Futuros. Podemos decir que mi gran preocupación o la gran inquietud en torno a la cual quiero que reflexionemos es justamente el problema de cómo se relacionan las ciencias, es decir, nuestras estrategias de construcción de conocimiento en el mundo con la política, es decir, nuestras estrategias de acción y de transformación del mundo. Cómo se relaciona la ciencia y la política, cómo se relaciona el conocimiento y la acción en relación con el problema del futuro, como espacio incierto de posibilidades, como espacio de construcción colectiva. Entonces, si acá tuviésemos, digamos, un pizarrón, podríamos hacer una suerte de un gran triángulo, de una tríada y poner estos conceptos, ¿no? Ciencia, Política y Futuro, y quizás en el medio poner otro concepto, que voy a invitar a pensarlo hace un ratito, que no aparece en el título, que es el concepto de problemas complejos, que es una idea, una categoría en torno a la cual vengo pensando, justamente como una estrategia de crear una nueva alianza, una relación constructiva entre el conocimiento y la acción, entre la ciencia y la política. Pero también, y esto sí aparece en el título, tratar de pensar la simulación, las estrategias de simulación, como una estrategia para la exploración de futuros. Y entonces esta idea de recuperar la simulación en el marco de este planteo más general, es lo que le da sentido al subtítulo, que es esa introducción sistémica a Soclav. Algunos de ustedes, María Julián, Aida Catalina, creo que estuvieron trabajando y explorando un poco Soclav. Hernán también me había dicho, bueno, ¿puedes presentarnos algo a lo que vienes haciendo sobre Soclav? Lo cual me parecía muy interesante, pero como yo reflexionaba con Hernán y como se los digo a ustedes ahora aquí, mi idea no era simplemente presentar una herramienta o un instrumento en cuanto herramienta e instrumento, sino tratar de escribir esta plataforma, Soclav, de modelado y simulación de organizaciones sociales, en un marco, digamos así, político-filosófico, epistémico y ético más amplio, que es el que surge de esta tría o de esta relación que les quiero proponer. Entonces, yo ahora voy a comenzar a exponer y antes de abocarme al contenido de la presentación, que en seguidita les voy a proyectar, quisiera hacer dos o tres observaciones. La primera, según me había hablado con John, tenemos alrededor de dos horas. Va a haber un momento, digamos así, discursivo, donde voy a tener el privilegio de emplear la palabra para tratar de comunicar del modo más claro y sistemático estas ideas. Los griegos llamarían a eso el momento retórico del discurso, ¿no? El arte de hablar bien, pero ese momento espera ser el momento inicial para luego dar lugar al momento de la conversación. Es decir, lo que los griegos llamaban el momento dialéctico, el momento de dialogar bien. No obstante eso, si ustedes en cualquier momento quieren detenerme, preguntarme o decir algo, bienvenido sea, no sé cómo lo manejamos eso, si lo van escribiendo por el chat, si lo maneja John o cómo hacemos para pasar la palabra, pero lo que quiero decir es, dentro de estas reglas de la conversación, siéntanse libres también para interrumpirme o preguntar o acotar lo que crean necesario. Entonces, bueno, iremos avanzando, digamos, de la retórica a la dialéctica, del discurso a la conversación y esperemos también que esta conversación se sostenga en el tiempo más allá de esta charla. Antes de ir al contenido concreto, lo que me parecía a mí pertinente era tratar de contextualizar el sentido de esta charla, el tema de esta charla y el sentido de esta charla, al menos en dos niveles. Podemos decir, en un nivel más general, planetario, global, y en un nivel, si ustedes quieren, más regional o local de América Latina. El contexto global o planetario es evidente y tiene que ver con la emergencia de esta pandemia del coronavirus como acontecimiento planetario. Y el modo en como ese acontecimiento que se ha expandido por todo el planeta, sin duda que nos interpela a nosotros, a cada uno de nosotros como individuos, nos interpela a nuestras sociedades nacionales, es decir, a nuestras comunidades, y nos interpela también como especie, es decir, como humanidad. ¿Cuál será la humanidad que surja después de este acontecimiento? Pero creo también, y esto me parece que es interesante, que la pandemia como acontecimiento planetario interpela también a los conceptos principales que hacen al título de esta conferencia, es decir, interpela a la ciencia, interpela a la política, e interpela también nuestras ideas de futuro común. Interpela a la ciencia, y podemos incluso pensar así de una manera muy inicial y muy básica, ¿qué es lo que le estamos pidiendo hoy a la ciencia? ¿Qué es lo que la sociedad y la política le demanda hoy a la ciencia? Y básicamente podemos decir, le demanda una vacuna. Lo cual lo deseamos y lo anhelamos, y allí vemos todo el potencial de la ciencia como modo, digamos, de objetivación de lo real. Tenemos el genoma del virus y tratamos de escudriñarlo, y realizar intervenciones sobre el mundo para manipular algo de lo real. Lo cual nos aliviaría mucho a todos. Pero, al mismo tiempo que le pedimos eso, no vamos hacia las aguas de la ciencia en busca de comprensión, en busca de una inteligibilidad o elucidación de lo que está sucediendo hoy, de cómo hemos llegado a la situación que estamos viviendo hoy y cómo podríamos ser esos futuros posibles. No, no le pedimos a la ciencia que nos ayude a pensar ni a comprender. Eso ya de por sí, para mí, es una tragedia. Le pedimos a la ciencia una solución técnica, lo cual es otra tragedia. Porque es inaceptable que reduzcamos el trabajo científico a un trabajo meramente técnico e instrumental. Y ahí entonces ustedes empiezan a ver también ahí las razones por las cuales yo no quiero reducir a SOCLAB a una técnica o a cualquier herramienta o algoritmo o formalismo de modelado y simulación, sino inscribir toda la dimensión técnica de la ciencia en un planteo político-filosófico. Ahora, nos vamos a la otra lista y podemos decir, bueno, ¿y qué sucede con la política, no? Yo creo que la pandemia hace saltar a la palestra un problema que ya estaba ahí presente desde hace mucho tiempo, que podemos decir que es la enorme dificultad, nuestra enorme dificultad, de pensar sistémicamente la complejidad de los problemas fundamentales. Y esto es claro en la política. La política no sabe bien cómo lidiar con eso. Tiene muy pocas herramientas para lidiar con estos problemas complejos, ambiguos, volátiles, inciertos. Y permanecen muchas veces en sus estrategias de acción en una era newtoniana, es decir, a veces demasiado determinista, demasiado lineal, pero con pocas herramientas para gestionar la incertidumbre, la incertidumbre del futuro que ahora se volvió radical por un acontecimiento que no podemos predecir. Aunque el futuro siempre es incierto, solo que muchas veces tenemos la ilusión de que caminamos en un camino de santeces. Ahora, la ciencia, la política. Pero también aquí se pone, digamos así, en cuestión nuestra idea de futuro. O sea, ¿de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Y hasta podríamos ver todo esto, digamos, sistémicamente, y decir, bueno, aquí este pequeño bichito, este virus, vino a perturbar la estructura de un sistema, de varios sistemas, ¿no? Del sistema económico, del sistema sanitario, del sistema político, de la seguridad pública, del sistema educativo, e incluso del sistema mutuo o del sistema tierra. Lo que no sabemos, y ahí reside la complejidad, o lo propio del sistema complejo, es si esa perturbación va a poder ser asimilada por esa estructura previa, es decir, si esta perturbación que está desequilibrando, posiblemente desestructurando alguno de estos sistemas, va a poder ser asimilada para volver el equilibrio previo, o si va a desencadenar un proceso de desestructuración de modo tal que se vayan a crear nuevas estructuras. Es decir, si este acontecimiento se va a transformar en una coyuntura crítica, de modo tal que lo nuevo, que perca de lo viejo, no podemos predecirlo a partir de la situación actual. Y ahí es donde el futuro se nos abre como realmente, como una incertidumbre muy profunda, y con una complejidad que es necesario reflexionar. Ahora, ahí tenemos esa primera tríada, y cómo esa pandemia nos interpela ahí. Ahora bien, creo también, y esto sinceramente para mí es lo crucial, y creo que parte de nuestro trabajo tiene que ver también con esto, esta situación de la pandemia acelera tendencias que ya estaban presentes, y aceleran tendencias muy concretas que tienen que ver con nuestras estructuras mentales, es decir, con nuestros modos de pensar nuestros problemas. Y también de un modo muy simple o caricaturesco, podemos decir que lo que constatamos es la emergencia, digamos, de nuevas formas de pensamiento que se cierran sobre sí mismos. Podemos llamarlos nuevos nacionalismos, podemos llamarlos formas de pensamiento dogmático y fanático, que no vienen ya del fanatismo religioso, sino de un fanatismo cívico, laico y político. Y sobre eso sí creo que tenemos que estar muy alertas, porque esos pensamientos cerrados que simplifican la complejidad, ese pensamiento dogmático y fanático que muchas veces se termina siendo sentido común, se convierte en una amenaza muy grande para nuestro futuro y para el futuro en el que quisiéramos vivir. Amenaza muy grande, porque lo que comienza a estar en juego y en crisis cada vez más fuerte es la democracia, y por lo tanto también nuestra libertad. Entonces acá tenemos, creo, un horizonte de sentido muy grande, muy importante para reflexionar, pero también para vincular nuestras prácticas, es decir, lo que hacemos con este mundo, con este horizonte y con este futuro. Porque cuando digo ciencia, y lo digo por una economía del lenguaje, ciencia en singular o política en singular, no estoy hablando de la ciencia y de la política como entidades abstractas. La ciencia y la política tienen que ver con nuestros modos de hacer ciencia y política, tienen que ver con nuestras prácticas, tienen que ver con nuestra acción, tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestros modos de hablar, de decir y pensar de modo concreto todos los días, de modo que lo que vuelve a ser enjuiciado somos nosotros mismos. Ahora, yo les decía que este era un primer nivel de contextualización del tema en ese contexto planetario desbloqueado por el acontecimiento de la pandemia, y que también hay un nivel regional para pensar. que vendría a ser el ámbito de nuestra América Latina. No ya en relación ahora con la pandemia, en que podríamos relacionarnos, sino en relación a lo que venimos haciendo. Lo que muchos grupos vienen haciendo es justamente nacer, germinar, iniciativas, grupos, redes, que vienen trabajando en el desarrollo y el desarrollo del fortalecimiento del pensamiento sistémico complejo y del enfoque de los sistemas complejos. Hay muchos ejemplos de eso, desde el ARDIS, animado por un año y otros colegas, la Comunidad de Pensamiento Complejo, el Instituto Antigua de Sistemas, no los vamos a narrar todos aquí. Pero yo tengo la impresión, y sobre todo, por el horizonte de futuro en el que está escrita hoy nuestra civilización, y el hoy son ya varias décadas, que en algún momento nosotros, es decir, los que estamos enredados en la reflexión intelectual, académica, en torno al pensamiento complejo, a los sistemas complejos, a la ciencia de sistemas, tendríamos que hacer un esfuerzo radical para hacer nacer de nosotros mismos un movimiento que trascienda incluso el ámbito puramente intelectual y pueda tomar la voz pública como un movimiento científico, filosófico, político y cultural que nos ayude a dar sentido a esta propia crisis del mundo y de nuestra civilización que estamos viviendo. Entonces, yo espero sinceramente que estos encuentros que hemos tenido a lo largo del último tiempo, y el último tiempo también con algunos, como con Hernán, pueden ser diez años, con algunos de ustedes un año o dos, con otros a partir de hoy, trascendamos esta conversación que, digamos así, inicia o se actualiza hoy para construir estrategias juntos en el futuro. Entonces, es en este doble marco más general de sentido que yo quería así avanzar a tratar de presentarles o comentarles algunos pensamientos en torno a los cuales vengo trabajando. Vamos a ver si aquí se lanza y ustedes me van a decir si lo pueden ver bien. ya lo estamos viendo, ¿lo están viendo? Bien, vamos a cerrar esto acá, vamos a ocultar esto acá. ¿Ahí se ve bien? Ahí está, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, en este trasfondo de sentido, en esa contextualización, tenemos el tópico del que nos vamos a ubicar, ciencia política y simulación para la construcción de futuros, una introducción sistémica a Sopla. nada de lo que diga aquí tiene que ser tomado por verdadero, ni absoluto ni definitivo. Son pensamientos e ideas que vengo explorando, algunas de ellas están parcialmente publicadas, otras no, muchas de ellas están siendo parte de un libro que estoy terminando de escribir, que esperemos que salga pronto, que se llama La simulación social de problemas complejos, que va a ser publicado, para quienes no lo conocen, por un editorial que hemos creado, que tienen ahí el loguito abajo que se llama La Comunidad Editora Latinoamericana. Hernán dice que no ve nada en pantalla, estoy viendo aquí algunos chats, pero puede ser porque tengan que picar arriba, ¿no? ¿en la ficha de las filminas? Porque por ahí están... Sí, sí, ahorita se está transmitiendo, Hernán, tendríamos que picar en el recuadrito que le sale a Leonardo, si lo pican ahí arriba o al lado de mi imagen chiquita creo que sale una ventanita donde está la diapositiva y si pican ahí les sale... bueno, espero que puedan visualizarlo. Entonces, ya, muchas gracias, ya lo pude ver. Ah, qué bueno, qué bueno. Que este próximo libro va a ser publicado por la... por esta... por una editorial que hemos creado que se llama Comunidad Editora Latinoamericana y lo menciono porque es un proyecto de una editorial no comercial de acceso abierto donde todas nuestras obras se publican bajo licencias Creative Commons y se van realizando un sistema de coediciones. Entonces, me parece que eso también es algo interesante para nuestra construcción, digamos, futura y sería bueno que en algún futuro algún libro del Misco o de ustedes lo podamos publicar o coeditar con la Comunidad Editora también. Muy bien. Trataré de hacer ahora una síntesis conceptual de todo lo que desarrollaremos del modo más claro, más breve y más sistemático posible. Voy a proponerles una idea, un concepto, una palabra que es la idea de problemas complejos. Para tratar de referirme, para tratar de que pensemos juntos situaciones, fenómenos que se nos presentan simultáneamente como problemas de conocimiento y como problemas de acción. Es decir, situaciones o fenómenos sobre los cuales queremos saber algo pero también sobre los cuales queremos actuar y queremos actuar sobre ellos porque queremos transformarlos. Cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones o de fenómenos no nos acercamos, digamos, con una mirada plenamente contemplativa de elucidación intelectual, sino también práctica. Por lo tanto, y esta es la segunda idea que vamos a tratar de explorar, abordar problemas complejos requieren algo que un científico de hace muchos años atrás, del cual vamos a hablar, que fue Oscar Barsaski, hablaba de un enfoque constructivo y lo que me importa aquí es que guardemos este verbo, el de construir, construir, el verbo construir, la metáfora del constructor. Porque si hablamos de conocer y actuar para transformar, ¿qué es lo que quiere ser transformado y hacia dónde quiere ser transformado esa situación a la cual podemos denominar eventualmente problemas complejos? Y bueno, podemos decir que lo que queremos hacer es construir un futuro alternativo a esa situación actual, no cualquier futuro, sino un futuro deseable entre otros posibles. La pregunta es ¿cuáles son esos futuros posibles y cuál es ese futuro deseable? ¿Y quién va a decidir qué es lo deseable? ¿Y cómo construir eventualmente que podamos elucidar qué es lo que deseamos? ¿Cómo construirlo? Entonces, si hablamos de futuros, entonces, de lo que estamos hablando también es de cómo podemos modelar y acá vamos a recuperar muy fuertemente este concepto de modelos. ¿Cómo podemos construir modelos de los futuros que queremos? Y habrá que ver quiénes quieren qué cosa y cómo pueden construirse esos modelos compartidos de los futuros, pero también cómo construimos modelos de esos problemas que tratamos de entender y que tratamos de transformar. Ahora, y esto a mí me parece muy importante, si lo que estamos hablando entonces es de elegir entre futuros, es decir, si pudiésemos imaginar muchos futuros alternativos y decir que el que nos gusta o el que deseamos es este y este por ciertas razones, de lo que estamos hablando es de que estamos valorando a un futuro posible en relación a otro, por lo tanto lo que estamos haciendo es un juicio de valor o una toma de posición ética y axiológica. Por lo tanto, detrás de esta palabrita de los problemas complejos, una de las cosas que vamos a estar tratando de pensar es cómo vincular el conocimiento a la ética y la acción. Ahora bien, puesto que esos problemas complejos tienen esas tres cosas anudadas, se nos presentan si ustedes quieren tres desafíos, o por lo menos tres desafíos, muchos más, pero yo al principio voy a nombrar tres, de caras a nuestras propias prácticas académicas, científicas, pero también políticas. Una primera puede ser la idea de la investigación, es decir, a estos problemas hay que investigarlos para conocerlos y habrá que ver acá qué desafíos teóricos y metodológicos requiere una estrategia de investigación para abordar este tipo de problemas. En segundo lugar, podemos decir que los problemas complejos, así entendidos, nos plantean el desafío de la planificación, es decir, cómo preparar una acción que pretende transformar algo. Y en tercer lugar, los problemas complejos nos plantean un tercer desafío que es el problema del gobierno. Y acá quiero decir algo muy breve respecto a esto. No estoy pensando el gobierno con mayúsculas como el gobierno del Estado, sino el gobierno como una práctica social que realiza cualquier actor o movimiento social que busca intervenir en su realidad para conducirla hacia algún lado. Gobernar es conducir. Gobierna quien conduce o quien pretende conducir algo hacia algún lado. por lo tanto, podemos decir que todo movimiento político, social, sindical, partidario, gobierna. No podemos renunciar a la idea de gobierno ni a la idea de planificación ni tampoco, obviamente, a la idea de investigación y de conocimiento. Ahora bien, entonces, nuestro enfoque constructivo ya desde esa construcción teórico-metodológica se nos presenta con la necesidad de un abordaje en principio interdisciplinario, es decir, en esos problemas muy probablemente haya elementos de distintas disciplinas, es decir, esos problemas no encajan en ninguna disciplina en particular, por lo tanto, va a surgir la cuestión de resolver de cómo articular o vincular sistémicamente esos conocimientos para explicar o para entender algo, y ahí es donde la teoría y los métodos de los sistemas complejos pueden prestarnos alguna ayuda para entender la complejidad sistémica de esos problemas, y en tercer lugar, yo anoto esta idea de la simulación como método y como estrategia de exploración de futuros posibles de un sistema. En esta charla de todo esto yo me voy a centrar en la idea de problemas complejos, pero sobre todo quisiera a partir de esa idea ver la importancia que puede tener este concepto para pensar las políticas públicas y sobre todo plantear esta relación, cómo podemos emplear los métodos de simulación de sistemas complejos como estrategias para entender esos problemas que puedan servir de insumo a los procesos de deliberación, de planificación y de decisión pública. De modo que, si ustedes quieran, esta sería la síntesis de la síntesis. Hay otras cuestiones que no trataré, pero que podemos obviamente seguir charlando y conversando. Entonces, para avanzar en el asunto, en lo que sigue de este discurso yo pensé cuatro ejes sustantivos para desarrollar lo anterior. El primero, si ustedes quieren, es una suerte de hipótesis o de supuesto base muy histórico de larga duración que tiene que ver con esto que yo les anticipaba que era la disyunción o la separación entre la ciencia y la política. A partir de ese supuesto, lo que yo quisiera hacer es desarrollar tres ideas o tres tesis bien concretas. La primera, tratar de hacer una suerte de rescate y de pensar cuáles han sido los aportes del pensamiento latinoamericano, de los sistemas complejos para pensar esa controversia que ha surcado la historia del occidente que es la controversia entre ciencia y política. Y en estos aportes del pensamiento latinoamericano me voy a centrar en algunos científicos latinoamericanos de la década del 60 y del 70 principalmente. A partir de allí, hacerles una presentación un poco más desagregada de este concepto que vengo pensando que es el de problemas complejos y viendo cómo en ese concepto lo que yo estoy tratando de hacer es integrar tanto los aportes pioneros de esa generación genial de la ciencia latinoamericana de los 60 y los 70 con el pensamiento sistémico y complejo más los aportes contemporáneos digamos así de la filosofía del pensamiento complejo de la moral pero también de los métodos de modelado y simulación de sistemas complejos. Y ya con este trasfondo sí plantear la pregunta más concreta de cuáles pueden ser los aportes de la simulación digamos así para la investigación planificación y gobierno de problemas complejos. Y esta pregunta este tercer eje no lo quisiera tratar de modo general y abstracto sino hacerles una pequeña ilustración práctica con una plataforma de modelado y simulación concreta que es OPLAN. Así que bueno este es el plan no sé si alguien quiere comentar algo si les parece bien si avanzo avanzo nomás entonces. A ver si de pronto alguien en el chat tiene alguna pregunta o podemos avanzar. Ah, en el chat acá lo he comentado. Si el quedo por el comentado podemos avanzar. Bien. Entonces vayamos muy rápidamente a este supuesto de base. Lo que yo invito lo que invito a que pensemos es la posibilidad de pensar la historia de Occidente es decir la historia de nuestra civilización a partir de una disyunción fundamental que es la desvinculación sistemática de los problemas de conocimiento de los problemas de la acción. Esta disyunción esta separación ha marcado la historia de Occidente y ha llevado a un progresivo divorcio de la ciencia como ámbito privilegiado del conocimiento de la política como ámbito privilegiado de la acción. Y eso nos interpela de un modo hoy más actual que nunca. De esto podríamos decir muchas cosas. Yo lo que voy a tratar de hacer es una breve caricatura una breve síntesis para mostrarles la plausibilidad histórica y filosófica de esta idea. Cómo esta controversia entre conocimiento y acción surcó la historia y el pensamiento occidental. Y para eso podemos remitirnos a los griegos, a la antigua Grecia, la cuna de la filosofía de nuestra civilización. Donde esta tensión entre conocimiento y acción apareció sobre todo en la filosofía de Aristóteles, no así en Platón. Fíjense qué curioso esto, que en Platón si ustedes recuerdan o quienes hayan leído La República donde se plantea el problema del buen gobierno, Platón que dice bueno, ¿cuál sería el mejor gobierno? Y a la conclusión que llega a Platón es que el mejor gobierno sería el gobierno de los filósofos. Es decir, que ahí no aparecería esta controversia o esta división, sino que el filósofo condensaría la unidad del saber y del poder, del conocimiento y la acción. Si hay un mejor gobierno posible, ese es el de los filosofos, el del filósofo rey. De hecho, el propio Platón, esto es anécdota filosófica, trató de implementar esa idea y terminó preso en Siracusa. Quizás por esa experiencia platónica, su discípulo Aristóteles relaboró su filosofía y puso en cuestión esta idea de las dos vidas, de la vida contemplativa y de la vida activa. Esto es algo muy claro que aparece en la ética anicomaquea de Aristóteles, donde Aristóteles se hace la pregunta acerca de cuál es el fin humano supremo y dice, sobre su nombre todos estamos de acuerdo y es la felicidad, la eudaimonía, todos buscamos la felicidad, pero aunque estamos de acuerdo con su nombre, discrepamos acerca de lo que significa y del contenido de la felicidad. Entonces, ahí plantea tres modos de vida Aristóteles, y dice, bueno, la vida voluptuosa dedicada a los placeres del cuerpo que rápidamente descarta y el debate filosófico se centra en estas dos vidas, la vida contemplativa dedicada al conocimiento y la vida activa que es la del hombre, la del ciudadano comprometido con la deliberación pública en la plaza, en el ágora sobre el futuro de la polis. La ética anicomaquea es algo bastante impresionante porque de los diez capítulos durante nueve capítulos Aristóteles argumenta que la mejor vida es la vida contemplativa, la filosofía práctica orientada a nuestro mundo de cosas. Pero en el capítulo diez la ética de Aristóteles pega un giro intelectualista y dice, en realidad, el más feliz de todos es el filósofo, porque incluso estando solo puede contemplar y hacer filosofía. Y en definitiva la filosofía y ese trabajo del intelecto, cuando hacemos filosofía y tratamos de captar los primeros principios del universo, imitamos, nuestra alma imita en eso lo mejor del mundo que es Dios y capta esos principios por una intuición. Y el filósofo, estando solo, puede filosofar. Quedó establecida entonces la disyunción entre la vida activa y la vida contemplativa, porque el sabio, el filósofo, el científico en Aristóteles no sabe, no quiere ni puede gobernar. Está en otro ámbito completamente sentido de esa vida activa. Habitualmente solemos pensar y así lo estudiamos que el desarrollo de la modernidad y de la ciencia moderna implica una ruptura, digamos así, radical con respecto al sistema de pensamiento aristotélico-otomista. Es decir, a la cosmovisión creada por la filosofía de Aristóteles y relaborada por santo Tomás de Aquino. Y solemos poner ahí el punto en la física de Galileo como punto de quiebre en donde pensar, digamos, un nuevo modo de interpretación de la naturaleza. Ahora, y este es un aprendizaje también de los sistemas complejos, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver al mismo tiempo, al mismo tiempo que vemos las rupturas, ver las continuidades en el cambio? Entonces, si bien a menudo tendemos a ver la modernidad como una ruptura y una reorganización del sistema de pensamiento precedente, el sistema de pensamiento activo, tenemos la necesidad de pensar continuidades muy fuertes. Y yo creo que la decisión entre ciencia y política es una continuidad que persiste de ese mundo antiguo al mundo moderno, conceptualizado y pensado de otro nombre. Descartes en el discurso del método va a acuñar esa célebre distinción entre la razón teórica y la razón práctica. Y va a decir, bueno, la razón práctica sirve para conducirnos en el mundo y resolver algunos problemas, ¿no? El del hombre perdido en el bosque, dice Descartes. No tiene tiempo para estudiar y analizar todas las posibilidades, pero le convendría más bien tomar una solución práctica, caminar en línea recta hacia una dirección, así eventualmente encontrará una salida de ese bosque. No tiene tiempo ni de investigar ni de hacer ciencia. Esos problemas que lo resuelvan la razón práctica, pero eso es simplemente un momento de nuestro razonamiento. Lo importante es la razón teórica, dice Descartes. Se refuerza entonces la decisión entre teoría y práctica. Podríamos relaborar esta disyunción con la separación entre el saber y el poder, entre el conocimiento y la acción, o si ustedes quieren, entre la ciencia y la política. Es decir, a lo largo de la historia del pensamiento, a lo largo de la historia de la civilización, a lo largo de la historia de la filosofía, ha habido distintos lenguajes mediante los cuales se ha afirmado una disyunción o una separación entre nuestra forma de conocer en el mundo y nuestra forma de actuar en el mundo. Esto ha sido profundizado, sin duda, con la modernidad y luego, como ustedes saben, con algunas filosofías de la ciencia como el positivismo lógico y la idea, obviamente, que ese conocimiento en el mundo tiene que ser objetivo, neutral, que la ética ahí no interviene y no juega un rol en absoluto. Ahora bien, el problema, entonces, que tenemos nosotros es cómo pensar, si ustedes quieren, recursivamente, cómo superar esta dicotomía, cómo superar esta disyunción, creando, si ustedes quieren, un bucle en donde nuestras estrategias de conocimiento sean un insumo para nuestras estrategias de acción y nuestras estrategias de acción sean un insumo para repensar nuestros problemas de conocimiento. Cómo construir un vínculo entre el conocimiento y la acción, entre la ciencia y la política, evitando, si ustedes quieren, dos riesgos muy claros que voy a mencionar y que después podamos profundizar, pero que no hay que olvidarlos, uno es la reducción de la ciencia a la política, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, pero en realidad, efectivamente, parece que han estado separadas, pero siempre ha habido contactos entre ellos, exactamente. En el desarrollo real de nuestra historia ese contacto está dado, pero como ámbitos privilegiados de pensamiento y de acción, ciencia y política han estado desconectados. Y los dos, digamos, profundos riesgos que creo que tenemos que evitar y estar muy alerta sobre ello es, uno lo conocemos bastante bien, que es la reducción de la ciencia a la política, es decir, la ciencia como mero instrumento técnico de la política, tecnocracia. Hemos aprendido a criticar muy bien eso de la mano de la racionalidad económica neoliberal y cómo eso interpeló o atravesó la política. Pero ahora parece de nuevo una racionalidad técnica, médica o genética con la pandemia y parece que también nos estamos sometiendo a esa razón unidimensional no ya de la economía sino a veces de la medicina, temas para discutir. Pero hay otro problema a veces menos evidente pero igualmente de grave, que es la idea de que en esta búsqueda de crear un vínculo entre la ciencia y la política, entre el conocimiento y la acción, la ciencia no sería más que otro instrumento al servicio de una ideología particular, al servicio de un movimiento político particular o de un partido político particular. Este es un gran problema sobre el cual tenemos que estar alertas, del cual la historia también da muchos testimonios importantes que no tenemos que olvidar y simplemente menciono dos para que sepamos de lo que estoy hablando. Uno es la pretensión posiblemente de la generación más lúcida de físicos cuánticos de la Alemania de los años 20 y 30, muchos de los cuales premios nobeles pretendieron crear una ciencia área, es decir, una física área por oposición a la física judía. Ahí no hay disyunción entre ciencia y política, sino hay pretensión de hacer una ciencia a imagen y semejanza de una ideología política particular. Y el otro es el conocido caso Lysenko en la Unión Soviética donde se llegó a prohibir y asesinar a más de 3.000 investigadores y genetistas rusos, muchos de ellos pioneros, porque la genética de Mendel estaba en contradicción con las leyes de la dialéctica materialista y por lo tanto había que hacer una ciencia proletaria y no burgués. Estos ejemplos radicales y extremos son absolutamente presentes y necesarios de ser pensado hoy en América Latina y sobre esto hay que elevar una voz clara y sistemática porque hay muchos discursos en América Latina y en buenas partes de las ciencias sociales que se autodenominan portadoras del pensamiento crítico que pretenden que pretenden crear hoy una ciencia y una universidad militante entendiendo por militante una universidad y por lo tanto también una ciencia al servicio de una idea política particular. entonces aquellas cosas que nos parecen tan lejanas aparecen incluso hoy en nuestro presente de maneras un poco difusas. Son esos riesgos que queremos evitar pero ¿cómo evitarlos? ¿cómo pensar entonces un vínculo no reduccionista entre la ciencia y la política? Bueno para eso voy a tratar de pensar esta respuesta no tengo una respuesta del todo clara a eso pero sí me parecía interesante ver cómo recuperar si ustedes quieren esto a mí me parece importantísimo bucear en la historia de la ciencia bucear en la memoria de la ciencia de Latinoamérica que muchas veces la hemos olvidado porque hemos dejado de leerla y hemos dejado de leerla porque sin duda hemos leído teorías y metodologías anglosaconas y europeas pero a veces no leemos a los nuestros no porque los nuestros sean mejores y tengamos que leerlos porque fueron igualmente buenos y lúcidos que los de afuera pero los hemos olvidado o muchas veces los hemos olvidado y entonces sí hubo en América Latina un pensamiento pionero de los sistemas complejos en algunos casos este concepto de sistemas complejos no parecía explícitamente pero sí había claramente un pensamiento sistémico y un pensamiento en el cual este problema de la relación entre conocimiento y acción fue abordado de una manera muy sistemática y explícita para repensar uno la construcción epistemológica de la ciencia dos para pensar la construcción de teorías específicas tres para pensar las metodologías de investigación y por lo tanto para repensar las prácticas científicas entonces podríamos decir que nuestra pregunta es ¿cómo esta controversia entre conocimiento y acción ha sido pensada de modo pionero por distintos autores que yo lo llamo el pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos? Sin duda aquí podríamos hacer un mapa muy amplio yo me voy a me voy a sintetizar o voy a puntualizar el aporte muy brevemente de tres de tres autores científicos Oscar Barsaschi Carlos Matus y Rolando García dos argentinos un chileno lo interesante es que ninguno de ellos viene de la ciencia social todos son físicos matemáticos son ingenieros pero que plantearon preguntas o sea atrevieron a pensar problemas específicos de las ciencias sociales de un modo muy pionero y original obviamente que no voy a poder sintetizar el pensamiento de García Matus y Barsaschi aquí que meritaría para un seminario en sí mismo pero sí quiero darles las pistas de lo que estos estos científicos estaban pensando comencemos si ustedes si quieren por Barsaschi físico y matemático de formación desarrolló lo que él llamó una filosofía constructiva su gran preocupación era su gran pregunta era cómo es la sociedad actual y cómo es la sociedad que deseamos y cómo pasamos de la sociedad actual a la deseada a partir de ello elaboró una posición filosófica una filosofía que la llamó marco histórico constructivo para pensar la historia el presente como estrategia para la construcción de futuros si Barsaschi se hubiese quedado ahí podríamos decir su contribución ha sido filosóficamente epistemológicamente muy interesante pero yo creo que la gran novedad de Barsaschi es hacerse esas preguntas a inicios de los años 60 es decir de modo concomitante donde el occidente europeo empezaba a pensar la crisis del positivismo pensemos que la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn es del año 62 el programa fuerte en sociología de la ciencia es del año 60 o sea la discusión filosófica y sociológica sobre la dimensión ética y política de la ciencia comienza fuertemente en Europa en los 60 sin duda antes con la escuela de Frankfurt y otras cuestiones pero sistemáticamente así lo mismo estaba tratando de hacer Barsaschi con una diferencia que no se quedó solo en esa dimensión filosófico epistemológica sino que se propuso desarrollar un método que sea útil para ese planteo filosófico a ese método lo llamó experimentación numérica Barsaschi fue uno de los pioneros de los que hoy llamamos simulación y fue uno de los primeros que empezó a desarrollar modelos matemáticos en ciencias sociales modelos matemáticos en ciencias sociales pensemos ese contexto de los años 60 donde en el en el año 61 y 62 llegó a la argentina una de las primeras computadoras de américa latina que fue una mercury ferrante inglesa una computadora valvular donde Barsaschi desarrolló algunos de estos modelos de experimentación numérica o sea Barsaschi lo que está pensando acá es la experimentación numérica es decir el uso de modelos de simulación que pueden correr en una computadora como una estrategia para explorar la viabilidad de un proyecto social es decir de un cambio de sociedad lo que trataba de hacer Barsaschi era eso modelar sistemas sociales y explorar su viabilidad primera cuestión segunda cuestión Rolando García contemporáneo de Oscar Barsaschi en la facultad de exactas y naturales físico matemático especializado en meteorología y dinámica de la atmósfera pionero de la investigación del cambio climático en los años 60 y 70 para la ONU pero también y esto es muy interesante colaborador estrecho de Piaget desde la dictadura del año 1966 en Argentina cuando se exigía en Suiza colaborador entonces de Piaget a quien le ayudó a desarrollar la epistemología genético-constructivista habiendo sido formado García en el positivismo lógico y entonces a partir de como el propio García cuenta de una triple raíz el constructivismo epistemológico de Piaget su experiencia en la investigación interdisciplinaria sobre el cambio climático en los años 70 y la teoría de las estructuras disipativas de Pregosin García logra desarrollar una teoría constructivista de los sistemas complejos y a darle forma a lo que él llama un método de investigación interdisciplinaria de esos sistemas complejos segundo aporte tercer aporte Carlos Matus de formación ingeniero comercial un posgrado en Harvard en alta dirección ministro del presidente Salvador Allende de la unidad popular en Chile en los años 70 donde llegó a ser presidente de la compañía del acero ministro de economía y presidente del Banco Central de Chile encarcelado por la dictadura de Pinochet y llevado a un campo de concentración no me acuerdo si fue en la isla de Ritoque o de Dawson y en ese encarcelamiento en ese campo de concentración Matus empieza un trabajo de pensamiento autoreflexivo y autocrítico de su propia concepción de planificación y preguntarse ¿por qué fracasamos? ¿qué hicimos mal? en ese derrotero intelectual que lo lleva cuando es liberado de Chile a Venezuela comienza a desarrollar su teoría de la planificación estratégica situacional es decir a pensar una teoría de la planificación para procesar yo diría problemas complejos Matus usa otro concepto que es el de los problemas cuasi estructurados es decir problemas donde no podemos efectuar un cálculo de probabilidad porque hay una incertidumbre dura y por lo tanto es imposible predecir el futuro y entonces se ve obligado a relaborar las bases epistemológicas de la planificación para elaborar una teoría de la planificación que él denomina estratégico situacional ¿qué es una planificación? multiactor en el sentido en que dice tenemos que tener en cuenta los múltiples puntos de vista de distintos actores que forman parte de un problema una planificación interactiva en el sentido en que la acción de uno condiciona la acción del otro y una planificación situacional en el sentido de que no hay un punto de vista único para explicar un problema sino que el sentido del significado de una situación es comprendido de modo distinto por actores diferentes eso lo lleva a Matus a elaborar una teoría del juego social como una teoría no económica no una teoría de los juegos en el sentido económico sino una teoría del juego social como una teoría ontológica es decir como una teoría de la producción de la vida social por los propios sectores pero también y esto es interesante Matus piensa un método concreto para llevar a tierra su método de planificación y nos habla de nuevo Matus de simulación y ya en los años 70 y 80 Matus planteaba una distinción muy importante que era la diferencia entre los métodos de experimentación numérica Barsaschi es decir los métodos de simulación por computadora y dice la simulación humana mediante la técnica de juegos es decir el uso de juegos de rol como método de simulación humana de procesos sociales entonces Matus nos abre aquí también una pista metodológica muy importante de cómo combinar digamos así hoy diría yo los métodos de modelado y simulación de sistemas complejos con esta técnica de juegos que pensaba Matus fíjense que en esta síntesis que yo les estoy planteando son ideas que se fueron desarrollando en los años 60 70 y en algunos casos en los años 80 es decir antes de que eclosionara lo que conocemos como ciencias de la complejidad antes incluso de la fundación del instituto de Santa Fe entonces es por eso que me parece que estos pioneros latinoamericanos desarrollaron una contribución pionera que es necesario repensar y actualizar en nuestras coordenadas actuales y de allí me tomo yo para pensar esta idea de problemas complejos del cual estas diapos son importantes pero las voy a pasar para que podamos avanzar en los ejes que nos quedan yo trato con este concepto de problemas complejos de traer aquí y hacer una síntesis del aporte de Matus de Barsas Quiré García pero también de otros como les contaba de los sistemas complejos de Moren del pensamiento sistémico a ver lo voy a tratar de decir de un modo muy breve creo que tenemos la necesidad de separar el concepto de problema del adjetivo complejo y hacernos estas dos preguntas que yo les propongo pensar acá ¿qué es un problema y por qué un problema es complejo? es decir ¿es necesario recurrir por más que nos gusten las teorías de la complejidad de los sistemas? ¿es necesario recurrir al adjetivo complejidad o ya con el concepto problema tenemos suficiente? bueno veamos esto muy brevemente a ver yo les muestro aquí unas fotos y uno hasta pensándolo un poco podría decir podría ponerles nombres ¿no? de problemas a esas fotos el problema de la pobreza o de la miseria de la exclusión el problema del cambio climático el problema de la contaminación ambiental el problema de la sequía el problema de la propiedad de la tierra el problema de la agricultura familiar podríamos ponerles el nombre de los que ustedes quieran pero esto nos lleva a una primera observación epistemológica importante que tiene que ver con reflexionar sobre nuestro lenguaje que habitualmente utilizamos el sustantivo problema para referirnos a fenómenos que creemos que están en el mundo o que eventualmente pueden estar en el mundo y son estos problemas ¿no? la pobreza la riqueza ahora la pandemia ahora esto nos lleva a una reflexión epistemológica más profunda que es la siguiente que es que es la pregunta acerca de qué es un sustantivo y si recordamos lo que nos enseñaron en nuestras escuelas primarias el sustantivo es el nombre de la cosa y yo creo que nuestro pensamiento producto de nuestra educación está demasiado plagado de sustantivos y un pensamiento plagado de sustantivos tiende a estimular un pensamiento sustancialista es decir donde pensamos los problemas como cosas que están en el mundo y la idea provocadora más allá de todo esto que parece que aparece ahí que lo voy a saltear ahora nos lleva a pensar los problemas como hechos de la realidad lo que yo quiero decirles provocadoramente es que los problemas no existen no existen en tanto datos de la realidad no existen en tanto cosas que están dadas en la experiencia de modo independiente a nosotros es decir a quienes vivimos pensamos hablamos y sufrimos en el mundo es decir un problema es siempre algo para alguien no existen problemas en abstracto y esto nos lleva a pensar entonces a repensar nuestro lenguaje lo que yo propongo es movernos del sustantivo problema al verbo problematizar para pensar los procesos de problematización es decir si hay un problema es que ya ha sido problematizado y lo problematizado es lo que emerge de un proceso de problematización es que alguien lo problematizó en función a ciertos discursos a ciertas teorías a ciertos intereses a ciertos valores el problema es siempre el producto o el resultado y tenemos que poner el acento en pensar esa historia de los problemas cómo y por qué algo se convirtió en un problema y hacer a su vez su historia digamos así política social y epistémica esto podríamos desarrollarlo más pero aquí dejo abierta esta pista de lo que de lo que quiero de lo que planteo atrás de ese concepto de problema el concepto de problematización y para pensar la complejidad de un problema apunto tres vectores hay más pero creo que estos tres son muy importantes al primer vector podemos llamarlo el entrelazamiento de los múltiples puntos de vista el segundo vector tiene que ver con el entrelazamiento de lo epistémico lo ético y lo pragmático o del conocimiento los valores y la acción y el tercer vector tiene que ver con el entrelazamiento o la multidimensionalidad del tiempo el pasado el presente y el futuro veamos brevemente cada una de estas ideas ¿qué es lo central del entrelazamiento de múltiples puntos de vista? bueno la idea de que un problema complejo o un problema digamos está construido está tejido como dice Matus por una pluralidad de puntos de vista de distintos sistemas observadores y que cae y que esa realidad significa cosas distintas para actores diferentes porque cada uno de esos actores se acerca con conocimientos con valores pero también con estrategias de poder distintas a esa situación por lo tanto lo que nos plantea esto es la imposibilidad de explicar ese problema constituido por múltiples actores desde un punto de vista único en este caso podríamos decir el de la ciencia porque a menudo sucede así la política recurre a la ciencia para que le ayude a entender un problema y la ciencia trata de elaborar un diagnóstico objetivo y en la medida de lo posible neutral de esa realidad es imposible ser objetivo sin neutral es imposible ser objetivos cuando se ignoran las subjetividades podríamos decir que el punto de la vista de la ciencia no es un punto de vista que está afuera arriba o sobre de esa realidad el punto de la vista de la ciencia es muy necesario e importante pero es un punto de vista más entre esa pluralidad de puntos de vista ahora acá yo voy a dejar planteado un interrogante para mí muy importante que es el siguiente si realmente los problemas que nos importan es decir los problemas que tienen que ver con nuestro modo de vida está formado por puntos de vista de múltiples actores que incluso quieren futuros distintos o sea no todos desean lo mismo quieren futuros distintos ¿cómo vamos a hacer para que esos actores con conocimientos distintos con lenguajes distintos con ideas de futuros distintos puedan conversar entre sí ¿cómo puedo conversar? esta es la pregunta ¿cómo puedo conversar con el que piensa radicalmente distinto a mí? ¿cómo me voy a relacionar con el otro con el que tiene ideas valores y eventualmente lenguajes diferentes a mí? esta es una pregunta crucial tanto para el ámbito de la ciencia cuando pensamos algún tipo de estrategia interdisciplinaria porque surge el problema de los lenguajes de las identidades de los valores de los egos ¿cómo hacer que el físico se entienda con el antropólogo con el médico y con el matemático? pero es un problema más amplio que trasciende la ciencia que es ¿cómo hablar en la vida cotidiana con quien piensa distinto? ¿cómo conversar con el que piensa distinto? una solución puede ser con el que piensa distinto no converso porque el otro no tiene nada que aportar pero cuando eso sucede lo que se rompe es el lazo social y nuestro tejido comunitario la posibilidad de algún vínculo solidario ético y fraterno o sea que este problema es un problema crucial y hace a la complejidad de estos problemas el segundo punto o el segundo vector tiene que ver con este entrelazamiento entrecruzamiento anudamiento de lo epistémico lo ético y lo pragmático ¿qué quiero decir con esto? a ver un ejemplo muy muy concreto cuando yo me acerco a un problema que me importa por ejemplo un ecosistema degradado no me acerco como el filósofo platónico a decir a contemplar causalmente los factores que produjeron esta degradación esa situación me interpela éticamente al punto de decir esto no está bien esto no está bien esto está mal quisiera que en el futuro esto sea distinto es más me interpela hasta pragmáticamente quisiera hacer algo para transformarlo es ese inconformismo práctico y ético es decir la interpelación moral de esos problemas y la interpretación y la interpelación práctica la que nos incita cognitivamente a comprender o a explicar algo mejor entonces en esos problemas los que nos importan por ejemplo y pongo ese ejemplo ¿no? la degradación de un ecosistema el conocimiento la ética y la acción están anudados entonces podríamos decir que los problemas complejos tienen que ver con situaciones o experiencias que han sido problematizadas porque buscan ser una conocida dimensión epistémica y transformadas dimensión pragmática porque son evaluadas como no deseables dimensión ética queremos conocer y transformar porque nuestro imperativo es ético a partir de estos valores yo digo que esto no está bien si no me pareciera que no está bien no buscaría hacer nada buscaría dejarlo como está ahora y este es el desafío ¿qué ciencia para tratar conjuntamente eso? ¿qué ciencia qué teoría qué métodos para tratar de modo integrado el conocimiento la ética y la acción? y allí también hay un gran trabajo por hacer esta parte la pasamos y vamos al tercer vector que podríamos decir tiene que ver con la complejidad del tiempo con el problema del devenir de entender que los sistemas complejos son sistemas históricos y que por lo tanto en este caso nuestras investigaciones o nuestra forma de pensar un problema tendría que buscar anudar estos tres tiempos el presente el pasado y el futuro y a su vez cada uno de estos tres tiempos puede tener escalas de duración distintas podemos elegir ver la corta duración la media duración la larga duración de la historia o del futuro entonces yo simplemente aquí quiero plantear esta cuestión y alumbrar unas preguntas que pueden ayudarnos a pensar este entrelazamiento de tiempos por ejemplo si nos paramos en el presente podríamos hacernos la pregunta ¿dónde estamos? ¿dónde estamos hoy? o hacia ¿dónde vamos? el hacia ¿dónde vamos? tiene que ver con tratar de entender la tendencia que está operando en un sistema actual y que lo está llevando hacia algún lado si nos vamos al pasado podríamos hacernos la pregunta ¿de dónde venimos? o ¿cómo hemos llegado a donde estamos? podríamos transformar esto en un lenguaje digamos sistémico complejo García por ejemplo nos habla de decir para entender un sistema complejo es necesario entender la historia de los procesos de estructuración hay que hacer la historia del sistema pero no cualquier historia la historia de los procesos de estructuración que llevaron a que el sistema tenga la estructura actual en el hoy y luego la dimensión futura que tiene que ver hacia ¿dónde deseamos ir? ¿qué futuro imaginamos como futuro deseable? y esta pregunta es muy importante distinguirla de hacia dónde podemos ir ¿podemos ir hacia donde deseamos? ¿sabemos lo que deseamos? ¿podemos o no podemos ir? porque esta cuestión la del deseo y la del poder nos lleva a desafíos metodológicos distintos necesitamos pensar un método para explorar discursivamente conversacionalmente nuestras ideas de futuro pero también necesitamos idear métodos para explorar posibilidades de un sistema para ver si podemos ir hacia donde queremos y entonces me parece a mí que vinculado a esta cuestión del futuro es decir la exploración de posibilidades de un futuro incierto es donde podemos hacer traccionar la simulación como estrategia de investigación y de planificación fíjense que esto podemos traducirlo a distintos lenguajes por ejemplo un lenguaje más filosófico el problema del ser del tiende al ser del fue del deber ser más normativo o del poder ser pero concentrémonos entonces en esta pregunta que es la pregunta de si podemos ir hacia donde deseamos para introducirnos entonces si en nuestro tercer vector que es el de la simulación como estrategia de exploración de posibilidades esta pregunta como yo les comentaba no la voy a no la voy a responder en abstracto sino lo que quisiera aquí sí es presentarles una plataforma o una herramienta de modelado y simulación concreta que es la plataforma SOCLAB e ilustrarles a partir de un caso concreto que fue una investigación que hicimos donde modelamos con SOCLAB un proceso de política pública de un clúster productivo de frutas finas en la Patagonia argentina mostrarles que aprendimos a partir de esa pequeña experiencia entonces en lo siguiente yo les voy a mostrar voy a tratar de decirles sintéticamente en los 15 minutos que me quedan tres cosas primero darles una idea general de lo que es SOCLAB segundo darles unas pistas unos indicios de la metodología de modelado de SOCLAB y de cómo nosotros modelamos ese clúster de frutas finas y en tercer lugar mostrarles qué aprendimos de la simulación ustedes ya habrán visto el nivel de la charla que elegí o que estoy tratando de hacer no vamos a poder desarrollar esto en profundidad pero sí escribir SOCLAB en todo ese marco político-filosófico más general que hemos tratado de desarrollar entonces vayamos a esta primera cuestión de qué es SOCLAB a mí SOCLAB me parece una herramienta muy interesante ¿por qué? bueno porque es una plataforma para modelar y simular organizaciones sociales una plataforma de modelado y simulación que está implementada como un programa informático a partir de un formalismo de modelado basado en agendas es decir uno de los formalismos que se usan para modelar y simular sistemas complejos ahora a diferencia de muchos modelos de simulación social que existen por ejemplo modelos creados con netlog u otras plataformas SOCLAB tiene una particularidad que es haber sido construido a partir de la formalización de una teoría social este es un camino un tanto particular e inédito es decir un grupo de investigadores de la universidad de Toulouse uno de ellos Pascal Rollero que fue mi director de tesis sociólogo y un informático Christophe Schibertyn-Blanc agarraron una teoría social la sociología de la acción organizada es una teoría muy interesante puramente cualitativa para analizar el comportamiento estratégico de los actores es decir es una teoría que funciona muy bien para tratar de entender cómo se comportan los actores sociales que con una racionalidad de información limitada utilizan recursos para alcanzar ciertos fines es una teoría que se estudia mucho en el campo de la sociología de las organizaciones pero yo creo que las potencialidades de la teoría trascienden el campo sociológico de las organizaciones y pueden ser a través de SOCLAB una herramienta muy importante para la planificación para informar procesos de planificación y decisión públicas entonces SOCLAB es una plataforma y por lo tanto hay un programa informático programado y que ustedes lo pueden descargar pero no es solo ese instrumento tecnológico atrás de SOCLAB lo que hay es un marco teórico metodológico ese marco teórico metodológico piensa a las organizaciones sociales y cuando decimos organizaciones sociales no estamos pensando solo en organizaciones sociales institucionalizadas un ministerio una empresa un sindicato sino redes de actores sociales que pueden ser informales como un juego social es decir en una organización social hay jugadores hay jugadas y hay reglas ¿no? fíjense que acá incluso hasta podríamos hacer una vinculación de SOCLAB con MATUS un puente que yo estoy tratando de hacer y que hoy por hoy no está hecho ese juego social SOCLAB nos ofrece tres conceptos principales primero la idea de actor social en segundo lugar la idea de recurso que es un recurso bueno dicho muy simplemente un recurso es un medio necesario para la acción por lo tanto ¿qué puede ser un recurso? cualquier cosa que necesitemos para actuar un recurso puede ser dinero un recurso puede ser información un recurso puede ser un recurso material o un recurso cognitivo fíjense por ejemplo que con estos dos conceptos hasta podríamos modelar discursivamente ahora la relación entre un actor Leonardo y otro actor grupal el MISCO por ejemplo podríamos decir ¿el actor Leonardo qué recurso controla? pongamos por ejemplo conocimiento sobre SOCLAB el MISCO ¿qué recurso controla? por ejemplo entre distintos recursos que puede controlar el MISCO controla el recurso seminarios virtuales y Leonardo quiere difundir sus ideas de SOCLAB ahora necesita espacios donde difundir esas ideas y el MISCO le ofrece ese espacio por lo tanto Leonardo para actuar para difundir sus ideas necesita de un recurso controlado por el MISCO y a su vez el MISCO quiere formarse en SOCLAB que controla Leonardo entonces ese juego social se va creando como una red interactiva de actores a partir del intercambio de recursos por lo tanto en este modelo teórico la relación social entre dos actores no es un gobierno no es que yo actor uno me relaciono directamente con otro actor sino que nuestras relaciones que es el tercer concepto que aparece ahí se forjan las relaciones a partir de un intercambio de recursos las relaciones surgen a partir de un intercambio de recursos es decir de un medio necesario para la acción puesto que yo conozco algo de SOCLAB y estoy dispuesto a compartirlo abiertamente y ustedes organizan seminarios abiertos es posible que ese juego social que se organizó sea bastante cooperativo y no conflictivo pues aquí estamos sin mayores problemas pero no todo juego social es cooperativo puede haber juegos sociales conflictivos también entonces el modelo teórico de SOCLAB y fundamentalmente la simulación a través de SOCLAB lo que va a tratar de ayudarnos a entender es los procesos de autorregulación de ese juego social es decir si ese juego social puede lograr una estabilidad o un equilibrio donde los actores accedan a los recursos que necesitan para actuar de modo tal que tengan digamos cierto nivel de satisfacción que estén contentos digan ¿sabes qué? yo sigo jugando este juego porque obtengo parte de lo que necesito y ya esto es lo que da origen en SOCLAB a dos conceptos muy importantes hay más pero estos son dos conceptos muy importantes que también le importan a la teoría social y que también le importan a los procesos de planificación y gobierno de problemas públicos que es el problema del poder y el problema de la capacidad de acción el concepto de capacidad de acción no es otra cosa que decir la capacidad de acción de un actor tiene que ver con si ese actor puede acceder a los recursos que necesita para lograr los fines que se proponen ahora SOCLAB no se preocupa por los fines de los actores no modelamos los fines o las metas que persiguen porque ese mundo de fines de metas de preferencias a menudo es difuso oscuro contradictorio qué sé yo si usted me pregunta ordename en una escala de cinco preferencias tus metas para los próximos cinco años qué sé yo no sé ni siquiera a veces con motores sociales lo tenemos claro entonces SOCLAB más que preocuparse por ese mundo difuso de las metas y las preferencias se concentra en el mundo fenoménico en lo que los actores hacen en cómo lo hacen y en los que necesitan para actuar es decir los recursos y en las relaciones que surgen de esos recursos y a través de la simulación vamos a poder estimar las capacidades de acción que esos actores logran de ese juego social y por el otro lado el poder el poder que se ve en SOCLAB bueno el poder es la contracara de la capacidad de acción el poder lo vamos a definir como la capacidad de acción que un actor le prodiga a otros actores fíjense ustedes volviendo a nuestro ejemplo anterior yo controlo el recurso ejemplo conocimiento de SOCLAB el misco quiere formarse en SOCLAB por ejemplo por lo tanto podremos decir que en esa relación que se crea a través del recurso SOCLAB Leonardo controla ese recurso y el misco depende de ese recurso por lo tanto Leonardo tiene una cuota de poder porque condiciona la capacidad de acción del misco es decir formarse sobre una herramienta de modelado y simulación para hacer investigación con SOCLAB por ejemplo pero también Leonardo depende del misco porque el misco le puede ofrecer impartir este seminario un curso lo que fuese entonces vemos como el juego social se crea como una situación interactiva entre múltiples actores a partir del intercambio de recursos ¿qué es lo interesante de SOCLAB? que SOCLAB nos permite crear modelos computacionales a partir de datos cualitativos básicamente entrevistas en profundidad o entrevistas semiestructuradas actores claves que a partir de esos datos cualitativos podemos modelarlos es decir asignar ciertos valores a un modelo numérico para que la máquina lo pueda interpretar y correr en la computadora y a partir de esa simulación podemos hacer análisis estadístico o sea ¿por qué me parece a mí eso es un clave interesante? uno porque tenemos un marco teórico interesante detrás que más allá de esa teoría específica nos da un marco de interpretación dos podemos combinar muchas técnicas de investigación porque podemos usar técnicas económicas como es la entrevista para producir datos y calibrar un modelo cuatro porque podemos simular cinco porque podemos hacer análisis estadísticos sobre los datos de simulación pocas plataformas hoy ofrecen esa posibilidad de integración metodológica y SOCLAB bueno va a producir un conjunto de indicadores numéricos que no vamos a ver aquí acá lo que tienen es la formalización de SOCLAB con un diagrama de clases UML esto es más para nuestros amigos ingenieros podemos volver después si quieren sobre esto pero no me voy a detener ahora y lo que sí quisiera contarles brevemente es nuestro caso de las frutas finas un clúster productivo cómo lo modelamos y qué aprendimos y por qué eso sería importante para las políticas públicas esto tiene que ver con una iniciativa que desarrolló el Ministerio de Agricultura hace varios años que buscaba hacer planes de mejora competitiva en distintas cadenas de valor del país en la zona Patagonia si ustedes ven ahí hacia el sur las provincias que están en Lila Neuquén Río Negro Chubut todo eso es la Patagonia de la Argentina la parte norte de la Patagonia de la provincia de Neuquén se produce mucha fronchón frutícola pera manzana durazno pero también frutas finas es decir arándanos frutillas entonces hubo una iniciativa para producir para crear un clúster productivo que permita encadenar o hacer una cadena de distintos productores de frutas finas básicamente para ser más competitivos y exportar mejor esa iniciativa aquí hice un zoom a la provincia si ustedes la ven la ven así a la izquierda la provincia de Neuquén que limita con Chile y la provincia de Río Negro y destacado con naranja hacia arriba donde el en Neuquén es un valle muy fértil que se llama el Alto Valle de Neuquén que es donde está concentrada la gran producción de frutas de Argentina el Alto Valle del Río Río Negro y fueron esos productores que son productores grandes productores con un perfil netamente exportador que producen para el mercado extranjero los que detectaron esta iniciativa en el ministerio y se producieron desarrollar un clúster básicamente ¿para qué? para obtener financiamiento y con el financiamiento implementar algo que le sirva al clúster ahora bien en ese proceso los productores neuquinos se encontraron con un obstáculo que eran muy pocos eran pocos productores entonces el ministerio les dijo ¿saben qué? si ustedes quieren hacer el clúster irradien la iniciativa y asocien e incorporen a otros productores de fruta entonces fueron a buscar a otros productores que es el segundo cuadradito o naranja que está allá abajo que es la zona de la comarca andina y del bolso que son pequeños pueblitos con productores digamos así más artesanales que no exportan tanto y que a veces ni siquiera viven de la fruta es decir un productor que por ahí tiene ese empleado público y tiene una hectárea cultiva unas frutillas hace dulce y lo vende en una feria o lo vende a nivel regional se lo fue incorporando a ellos y con eso se hizo ese clúster se hizo una primera investigación cualitativa que le hizo un colega amigo en el año 2003 y donde esa investigación cualitativa un poco lo que surgía era la idea de que estos productores tenían distintas digamos así cosmovisiones y tipologías productivas es decir algunos eran productores como les decía netamente orientados a la exportación con gran uso de tecnología otros eran productores más de subsistencia con pocas extensiones de tierra y cuasi artesanales para unos para los grandes la tierra un factor de producción y para los otros la tierra era un vínculo armónico con la naturaleza o sea si ustedes quieren para los neuquinos los de la comarca andina eran unos hippies improductivos ineficientes y para los de la comarca andina los neuquinos eran unos unos exportadores que los únicos que le importaba era el dinero nosotros que hicimos y esto tiene que ver con cómo se hizo la investigación con SOGLAM buscando conectar SOGLAM con las políticas públicas nosotros tomamos una investigación que en sus orígenes fue solamente cualitativa y que no fue pensada a ser desarrollada con SOGLAM y lo que hicimos fue interpretar esos datos cualitativos a la luz del modelo teórico de SOGLAM e interpretarlo interpretarlo para construir el modelo y nuestra pregunta era un poco esto ¿no? ¿cuáles eran las posibilidades que actores heterogéneos acuérdense la definición de problema complejo ¿no? de múltiples actores con distintos puntos de vista con distintos recursos de poder con distintas tecnologías con distintos intereses valores y problemas con diferentes cosmovisiones podían cooperar entre sí es decir asociarse para construir el clúster de modo tal que resulte más beneficioso que permanecer aislados es decir que no hacer el clúster y si podemos modelar y simular ese proceso de política pública ¿qué podemos aprender de él? bueno entonces nosotros construimos ese clúster modelamos ese clúster a partir de la metodología de SOGLAM que aquí simplemente se las menciono para que ustedes tengan una idea de que es algo realmente relativamente sencillo de hacer ¿no? el primer paso es identificar los actores ¿qué actores? bueno los relevantes luego identificar los recursos es decir ¿cuáles son en este problema que estamos analizando los recursos que controla cada actor? fíjense que eso está en líneas punteadas porque en SOGLAM no vamos a modelar directamente los recursos sino las relaciones que dan lugar a esos recursos luego vamos a producir una matriz que asocia actores y relaciones es decir vamos a indicar qué actor controla cada relación a partir de eso vamos aquí en SOGLAM se llama apuesta vamos a decir grados de importancia ¿cuán importante es para actor cada recurso? porque esos grados de importancia lo que están haciendo de alguna manera es vincular al actor con las metas si yo digo por ejemplo el recurso agua digo cualquier cosa ¿cuánto vale? ¿cuánto importante es para vos el recurso? ahora que ahora no muy importante digamos en una escala de 1 a 10 2 puntos porque en un rato voy a querer tomar algo de agua pero si yo estoy caminando en el desierto o en la ciudad en un día de calor de pronto este recurso vale 8 es decir la importancia que un actor le da un recurso depende del contexto donde ese actor está actuando si yo me estoy muriendo de sed esto vale mucho por lo tanto la importancia va a ser mayor porque mi fin es en ese momento tomar agua o mi fin es obtener el financiamiento para hacer un clúster o lo que fuese luego vamos a definir lo que SOGLAM llama el espacio de comportamiento no nos vamos a quitar el sueño ahora con eso pero simplemente esto quiere tratar de decir tratar de entender ciertos límites o constreñimientos estructurales que definen el margen de maniobra de un actor el actor tiene un margen de libertad pero hay cosas que no puede hacer bueno ¿cómo podemos modelar esos constreñimientos? luego vamos a interpretar esas posibles acciones que un actor puede hacer en ese espacio de comportamientos y vamos a modelar funciones de efecto posiblemente estas funciones de efecto sea lo más complicadito que tiene SOGLAM pero se puede hacer y finalmente las solidaridades con estos nueve pasos nosotros tenemos podemos crear un modelo computacional en SOGLAM lo interesante yo ahí minimicé eso es que SOGLAM permite hacer eso sin programar una línea de código ¿están ahí viendo la plataforma la pantalla ahora verde de SOGLAM en vez del powerpoint? si entonces fíjense les muestro simplemente las solapas con el modelo del clúster de frutas finas acá yo tengo tenemos definidos los cinco actores que eran parte del clúster coordinador ministerio productores del alto valle los dinámicos de la comarca los artesanales fíjense ustedes acá donde nuestro trabajo en realidad había como 200 productores pero producto de la interpretación nosotros dijimos bueno vamos a modelar elaboramos una tipología de actores y modelamos a tres tipos de actores más el ministerio más el coordinador y aquí en esta otra columna lo que tenemos son las relaciones las relaciones fundadas por el control de algún recurso de esos actores yo ahí di clic en el botón parámetros me voy a otra a otra ventana del programa donde lo que voy a poder hacer aquí es asociar crear la matriz de asociación de los actores con las relaciones no sé si por alguna razón todavía ahí está ahí me abrió fíjense que acá tenemos varias solapas que dice control stakes effects constreñimiento solidaridades cada una de esas solapas es el paso metodológico que les dije en esos lados aquí mediante un tilde una casilla indicamos qué actor controla qué recurso por ejemplo el ministerio controla el financiamiento obviamente la plata y la normativa es decir la estructura legal del clúster luego voy a las apuestas cada actor tiene un stock de 10 puntos para distribuir y decir qué importancia le da a cada recurso por ejemplo los productores artesanales chiquititos le dan 3,5 puntos de importancia al financiamiento mientras que los otros productores les dan 2,5 esto es consistente con los datos de terreno porque los productores artesanales son más dependientes del financiamiento lo que quiero decirle estos números que vemos acá surge en este caso de una interpretación de datos cualitativos en el caso crucemos o clave de primera mano podríamos hacer un breve cuestionario semiestructurado para que los actores asignen puntajes o grados de importancia de esos recursos desde aquí podemos modelar las funciones de efecto que es un poquito lo más complicado algunas cosas de los constreñimientos de las surrealidades más allá de todos los detalles técnicos que no vamos a resolver acá lo que quiero mostrarles es es una plataforma amigable que necesitamos conocerla y conocer el modelo teórico que la fundamenta pero que no necesitamos saber programar lo cual para nosotros sociólogos humanistas puede ser algo muy importante y de acá tenemos menús para conducir análisis de estados análisis estructural análisis de redes análisis de simulación análisis de sensibilidad las posibilidades analíticas de esos son muy amplias lo de la función de efecto si quieren después lo profundizamos porque me va a llevar un poco más de tiempo a explicarlo y es importante pero pero lo que quiero mostrarles para ir cerrando ya es nosotros metimos a todos estos actores en el en el modelo los pusimos a jugar es decir simulamos ese juego social y qué es lo que surgió de este proceso de modelado y simulación del clúster de frutas finas y qué es lo que surgió en relación a estos dos conceptos que yo les decía antes la capacidad de acción y el poder es decir la capacidad de acción nos dice si los actores pueden acceder a los recursos que necesitan para acceder alcanzar sus objetivos dicho de otro modo la capacidad de acción mide de alguna forma la satisfacción social una satisfacción no económica sino social yo actor social puedo acceder a lo que necesito para actuar si sí posiblemente siga jugando ese juego si no se van a presentar problemas y el poder es la contracara de eso o sea en qué medida un actor contribuye a la capacidad de acción de los otros yo aquí les voy a mostrar un resultado de varios posibles de este modelo que tiene 5 actores 8 recursos corrimos 100 simulaciones de 20.000 pasos cada una ahí vemos en las filas a cada uno de los actores y en las columnas tenemos dos columnas la primera columna dice satisfacción máxima global esa satisfacción máxima global antecede a la simulación surge de un análisis estructural ¿esto qué quiere decir? uno construyó un modelo asignó valores numéricos a todos los componentes del modelo de SOCLAM y a partir de eso SOCLAM permite calcular ciertos indicadores sin todavía simular es decir uno de esos indicadores puede ser la máxima satisfacción global es decir ¿cuál es simultáneamente la máxima satisfacción posible que pueden obtener conjuntamente todos los actores? entonces el coordinador del clúster obtiene 56 el ministerio 50 los productores del valle 23 los productores dinámicos de la comarca 52 y los productores artesanales 44 sumo la satisfacción máxima global que posibilita esa estructura es de 228 esto es algo ya muy interesante porque es un concepto muy útil de estructura la estructura como un espacio de posibilidades de la acción social la estructura posibilita y constriña pero hay cosas que no se van a poder hacer bueno dentro de esta estructura de este clúster modelizado de esta forma la máxima satisfacción que permite la estructura es de 228 puntos ahora si uno mira los números aquí ya hay una interpretación sociológica inicial para ser muy interesante que es de todos los productores del alto valle de Neuquén obtienen digamos así más o menos la mitad que el resto es decir son los más insatisfechos obtienen 23 puntos mientras que los otros obtienen alrededor de 50 digamos esto ya era llamativo porque si como si estos los del alto valle eran los más grandes los que tenían más plata los que exportaban y los que iniciaron el plástico muy bien vamos a simularlo entonces pusimos a correr la simulación ahora sí para ver si resultado de ese juego social simulado llegamos a una situación más o menos próxima a esta máxima global que es la que permite la estructura o nos alejamos y si nos alejamos cuánto de ella lo simulamos y los resultados son los de la segunda columna fíjense que muchos actores pierden algo en términos relativos el coordinador del clúster cede algo de satisfacción de 56 a 42 algunos lo incrementan como el ministerio pasa de 50 a 59 la satisfacción global decrece un poco 196 con respecto a 228 pero lo más impresionante de aquí es ese 4,11% los que más pierden satisfacción son los productores del alto valle que de esos 23 que ya de por sí era bajo pasa a 4 puntos cuando nosotros vimos esto la verdad que nos impresionamos dijimos pero pero esto estará bien o sea el modelo simulado tiene algún correlato con la realidad como nosotros como yo le decía hicimos esta simulación cuatro años después de la investigación empírica no sabíamos en qué estaba el clúster entonces mi colega con el que construimos el modelo dijo mirá yo lo puedo llamar a Nicolás al coordinador del clúster para preguntarle en qué está y bueno tuvieron una conversación telefónica breve no mirá te acordás de la investigación te llamo para ver en qué está el clúster no el clúster no está dejó de funcionar le dice el coordinador nosotros no sabemos habría que volver al terreno a hacer otra investigación si el fracaso del clúster fue por los neuquinos pero la simulación nos da una intuición muy importante que es decir con los neuquinos va a haber problemas entonces fíjense ustedes si nosotros hubiésemos tenido SOCLAB al inicio del proceso de la investigación para asistir a un proceso de formulación de políticas públicas podríamos haber ayudado con SOCLAB a calcular o estimar la viabilidad social de una política y decirle ¿saben qué? esta política es poco viable desde el punto de vista social y esto es algo muy interesante porque en general se pone sobre la mesa la viabilidad técnica económica medioambiental de las políticas pero se tiende a soslayar la viabilidad social es decir si una política va a ser aceptada por los actores a los que se dirigen y me parece que lo que vemos acá con SOCLAB es la posibilidad de emplear la simulación como una herramienta como un insumo tanto para la investigación como para informar procesos de planificación y de deliberación pública de políticas públicas y es por eso que yo me entusiasmo con SOCLAB y trato de inscribir esta herramienta en este en este marco más general que les que les traté de plantear y que como síntesis si ustedes quieren de todo lo que fue dicho podríamos decir que con Barzaz que el desafío es hoy incluso hoy construir este enfoque constructivo para abordar problemas complejos que nos importan que esos problemas complejos tenemos la necesidad de modelarlos para entenderlos como sistemas complejos pero que ese proceso de modelización no se puede reducir nunca a un modelo formal o a un algoritmo o a un modelo de simulación que ese proceso de modelización y de simulación es más complejo y más rico que abarca una pluralidad de modelos que esos modelos en algún punto tienen que ser participativos porque esos múltiples actores tienen que ser consultados y sus puntos de vista incorporados que eventualmente esos modelos tienen que ser interdisciplinarios porque más de una ciencia va a ser necesitada para entender esos problemas que ante todo tenemos que lidiar con nuestros propios modelos mentales de los científicos de los políticos y de los actores para dialogar es decir para construir modelos discursivos y eventualmente modelos conceptuales y si llegamos a eso con suerte podremos avanzar algún tipo de modelado científico donde no excluimos ningún tipo de modelo ni el modelado cualitativo ni el modelado estadístico ni el modelado matemático ni desde luego el modelado computacional porque es el modelado computacional el que nos va a dar la posibilidad de simulación modelamos para entender para comprender para explicar esos problemas entendidos como sistemas complejos pero también tenemos la necesidad de simular para explorar futuros para explorar posibilidades y me parece que aquí también se vuelve necesario así hermanar a Matus y a Barsaschi es decir pensar cómo podemos vincular la simulación humana de procesos sociales mediante juegos con la simulación numérica de modelos formales a través de computadores todo eso lo hacemos o lo trataríamos de hacer para entender las posibilidades de un juego social incierto no determinado y de final abierto porque lo que nos interesa es construir discutir y deliberar sobre nuestros modelos de futuro el futuro no se predice y se descubre se imagina y se construye la simulación sería una herramienta para la exploración de posibilidades de esos futuros pero los futuros hay que pensarlos y conversarlos y eso es algo que antecede y que no puede ser reemplazado ni por la simulación ni por cualquier otro método técnico formal e instrumental de lo que se trata es es de pensar de pensar la actualidad de un problema de pensar la actualidad de lo que somos pero también de pensar los futuros que deseamos y pensar las alternativas posibles de lo que podemos ser porque me parece que este pensamiento sobre lo posible y este pensamiento sobre lo deseable nos revela el pensamiento como una práctica de la libertad es decir como una posibilidad de construir esos futuros comunes entre todos así que bueno perdón por la extensión pero quería tratar de cerrarles con esta síntesis para escribir Soclav en este marco político filosófico más amplio muchas gracias amigos y quedo abierto a cualquier provocación realimentación y pregunta por parte de ustedes Muchísimas gracias a ti de verdad que fue una una exposición un seminario muy 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 completo tenemos aproximadamente unos 10 minuticos para que podamos discutir yo sé que muchos temas se nos van a quedar allí en en la mesa pero lo que sí podemos hacer en estos momentos es por favor por el chat ir pidiendo la palabra vamos dando la palabra y ojalá que sean las preguntas en lo más concretas posibles no sé si te parece Leonardo que primero hacemos una recopilación de preguntas o vamos respondiendo ok recopilación de preguntas listo y después respondemos como también en una tanda de respuestas entonces Sergio porfa adelante ¿qué tal? muy buen muy buen día muchísimas gracias digamos que a mí me me deja un muy buen sabor de boca la exposición pero sobre todo a mí me incita digamos porque sobre todo con John hemos intentado ingresar en este mundo de la complejidad o lo hemos hecho estamos todavía con palos de ciego si se quiere en ese sentido pero ese tema se hace muy interesante sin embargo me deja como una preocupación en el sentido en que pareciera que hacer una investigación en consoclap solamente pudiera hacerse a través de investigaciones grupales porque en una investigación individual sería un trabajo desbordante ¿sí? es decir porque habría que tener habría que que un individuo solo tendría que ingresar una gran cantidad de conocimiento solamente para poder manejar bien el marco teórico que sustentaría el uso de esta herramienta pero además todos los conocimientos técnicos para el uso de la herramienta entonces un poco y a ver si pudiéramos hablar de un poco como de la dimensión práctica de la investigación consoclap en este sentido porque a mí me llama mucho la atención muy preocupado porque lo primero que pienso es que va a ser imposible digamos llegar a tener un conocimiento exhaustivo de tanta cantidad que tener presentes para poder iniciar una investigación bien, bien perfecto clarísimo creo que había otras preguntas de Juliana Julio y después Juliana muchas gracias ¿me escuchan? perfecto Leonardo primero pues agradecerte creo que logras transmitirme no solamente claridad una claridad basta sino también una sensibilidad y una pasión muy lindas en tu trabajo entonces primero agradecerte por eso tengo dos preguntas allí como espinosas y es que claramente en el enfoque que nos compartes hoy hay un trasfondo muy profundo de diálogo de saberes no obstante la mediación de la herramienta determina un uso de la herramienta más vinculado al saber del experto que del saber de la comunidad cómo encontrar puntos medios de ese diálogo de saberes cuando es el experto el que domina la herramienta en este caso el Soglab y no la comunidad esa sería una primera y la otra que es un poco más espinosa no sé si se alcance pero la va a plantear con Hernán hemos estado dando ya algunas discusiones con respecto a los enfoques de la planeación entonces claramente tú nos haces hoy un recorrido bello también desde los enfoques de planeación latinoamericanos pero veníamos hablando con Hernán de que estos enfoques tienen una concepción de tiempo atravesados en ello y que son enfoques entonces que como son de planeación hay una fuerza puesta en el futuro y en esta época muchos enfoques hablan del futuro y el futuro sostenible y sustentable y la de futuración y los nuevos futuros bueno hay muchas cosas que se hablan respecto al futuro sin embargo poco se habla de la planeación del presente y como es en el presente donde puede haber un foco de construcción de realidad más puntual no tanto en el futuro porque finalmente el futuro es una proyección de los elementos que tenemos desde el pasado incluso neuropsicológicamente las visiones de futuro la construimos a partir de la información que tenemos almacenada sobre el pasado entonces cuál es tu perspectiva sobre perspectivas por ejemplo como la de Humberto Maturana de cibernética en tiempo cero o más bien visiones de planeación que abandonan la idea de futuro para pensar ideas de presente eso sería muchísimas gracias de nuevo un abrazo había ahí otra pregunta sí tendríamos las preguntas de María Juliana y Andrés Felipe bueno buenos días bueno profesor muchísimas gracias por la exposición como siempre es un placer escucharte yo tengo dos preguntas un poco más orientadas hacia la construcción de los modelos de Stock Lab uno era algo que habíamos hablado antes y es la brecha entre el conocimiento de la comunidad que era algo que también comentaba Julio y el del experto como te habíamos comentado Catalina y yo en una videoconferencia que tuvimos hubo mucha dificultad para tratar de realizar estas encuestas a los actores que iban los actores relevantes que iban a ser pues modelados en Stock Lab porque pues las encuestas no están construidas en el lenguaje del actor a eso me lleva a preguntarte si hay algún avance respecto a esa construcción o a esa recopilación de la información para alimentar los modelos ¿sí? en este momento pues creo que ya ha pasado bastante tiempo no sé si haya algún un avance de eso y lo otro es también respecto al uso de Stock Lab he notado pues en mi corta experiencia que existe cierta resistencia de parte de las personas que vienen como de las ciencias sociales a utilizar los modelos de simulación ¿sí? tiende a ser como algo de no es muy objetivo eso no va con las ciencias sociales es como la sensación que me da de qué manera las personas que usan Stock Lab tienden como a a que esta resistencia no sea tan tan brusca ¿sí? porque lo he notado muchas veces dicen como no eso es algo más práctico eso es para las personas que estudian ingeniería para las personas que estudian ciencias de qué manera las personas que vienen del campo del conocimiento ya más hacia las ciencias sociales pueden vincularse y hacerse como más ameno el diálogo con la plataforma muchas gracias y creo que por último tendríamos la pregunta de Felipe hola Leonardo un saludo muchas gracias por la presentación me parece que estuvo muy buena y me suscitó como varias inquietudes frente a ciertos temas que yo trabajo concretamente me gustaría de pronto si tienes alguna impresión sobre cómo se pueden usar Stock Lab y herramientas similares o herramientas que que estén orientados pues como a temas científicos para acercar un poco todo lo que se ha llamado alfabetización científica con el pensamiento complejo y sistémico en en concreto me me interesa pensar eso un poco tanto en la formación de docentes que creo que en las ciencias sociales la mayoría de las personas se forman como muy alejadas de la ciencia y de lo que se conoce pues tradicionalmente como ciencia y también en la formación como de ciudadanías en los estudiantes cómo hacer esa conexión entre pensamiento complejo y sistémico y alfabetización científica gracias perfecto bien hay una más ahí llegué a leer una sobre si se puede usar para modelar percepciones de recursos naturales también la que la incorporo acá alguna más o ya retomo a partir de esto creo que por el momento sé que son varias preguntas yo creo que también a pesar de que estamos un poquito cortos de tiempo podemos tal vez darnos una flexibilidad en nuestros quehaceres si es que podemos pero por el momento creo que con estas tenemos ya bastante para discutir bien bueno sí por mi parte no hay problema si nos extendemos unos minutos pero voy a tratar de ser sintético y ir al punto de cada una de las intervenciones que hicieron aunque tenemos para allá para hacer otra charla u otro seminario de todas estas preguntas tomemos la primera cuestión trabajo de investigación científico individual versus colectivo digamos yo creo que los dos o sea los dos son necesarios los dos son importantes ahora si vamos a estudiar realmente un sistema complejo esta es una tesis muy básica de García un sistema complejo requiere una investigación interdisciplinaria la investigación interdisciplinaria no es producto de una persona individual es producto del trabajo colectivo de un equipo eso me parece a mí clarísimo y fundamental por el hecho de que la complejidad tiene un precio metodológico muy alto y que no lo va a poder manejar una sola persona ahora yendo concretamente a la cuestión de SOCLAP uno podría ver incluso el desarrollo de SOCLAP como un proceso interdisciplinario en el cual convirgieron equipos de sociólogos e informáticos puntualmente y uno de sus creadores Pascal planteaba justamente esto vinculado a también la pregunta que hicieron ahí creo que Juliana me acuerdo sobre la recepción de los modelos en ciencias sociales o el sociólogo aprende informática o el informático aprende sociología lo cierto es que nosotros sociólogos vamos a ser peores haciendo informática que el ingeniero y el ingeniero va a ser peor que el sociólogo haciendo sociología entonces surge la necesidad del trabajo colectivo ahora dicho esto yo quisiera hacer dos observaciones vinculadas con SOCLAP para ciertos ejercicios intelectuales o de algún tipo de modelo o de algún problema SOCLAP puede ser usado de modo individual a cierta escala quiero decir nosotros ahí tenemos un artículo con el caso del clientelismo político donde agarramos un modelo un problema teórico de la ciencia política y tradujimos un problema teórico a un modelo computacional para explorar ese modelo perdón este mismo caso del clúster de frutas finas lo hicimos entre dos personas un colega amigo y yo a partir de unas entrevistas entonces no necesariamente necesitamos un grupo muy grande para trabajar de SOCLAP todo dependerá del problema acá lo que no nos tenemos que olvidar es que primero viene el problema el método viene después todo dependerá de cuál es el problema y para qué lo hacemos si el problema que atacamos es simplemente con un fin intelectual y académico bien concreto por ejemplo el de frutas finas bueno ¿sabes qué? vamos a tomar estas entrevistas para probar el temple de SOCLAP a ver si realmente nos dice algo distinto o nos ayuda a pensar algo distinto a lo que ya sabíamos bueno dos personas seis meses de trabajo un año si querés si no se trabaja muy intenso en nuestro caso lo hacemos en los ratos libres reuniéndonos una vez cada 15 o 20 días pudimos construir el modelo ahora hagamos el modelo de tal problema social para hacer una recomendación de política ok bueno cambia el problema cambia el desafío cambia la complejidad y por lo tanto me parece que sí vamos a requerir a ir el trabajo con un equipo a mí me parece lo más interesante ¿no? este tipo de problemas nos interpelan un trabajo en equipo y cómo crear digamos sociabilidad al interior de la ciencia de la academia de la universidad posiblemente el grupo mismo o al menos lo que yo veo de ustedes ese trabajo colectivo y grupal esté bastante aceitado pero no es la pauta que gobierna el trabajo académico en general en la universidad yo veo más bien los valores y el eto científico conspira fuertemente con el trabajo colaborativo con la inteligencia colectiva que debería tener el estudio de sistemas complejos porque en la academia y en la universidad reina el individualismo reina el ego reina el autointerés y esos valores justamente conspiran para el desarrollo de un trabajo colectivo de tipo interdisciplinario pero esos son desafíos para trabajar retomemos la doble pregunta que creo que había hecho Julio sobre la relación entre el diálogo de saberes y entre el futuro voy a responderte al diálogo de saberes con la respuesta a una pregunta que le hice a un entrevistado para mi tesis de doctorado que trabajaba con modelos de simulación que venía obviamente de las ingenierías de las matemáticas y de todos esos campos una de las preguntas que yo le hacía es ¿qué es para vos un buen modelo de simulación? y él me dio esta respuesta que guardo hasta hoy y me parece absolutamente coherente con lo que he venido exponiendo esta mañana él dice un buen modelo de simulación es aquel en el cual la pluralidad de puntos de vista de actores sociales heterogéneos se ve representada uno le preguntaba a veces a otro y decía no un buen modelo es aquel donde puedo verificar el código de programación donde el modelo implementado se corresponde al modelo conceptual que puedo probar que puedo validar y esta persona dijo algo completamente distinto un buen modelo es aquel donde la diversidad de puntos de vista de esos actores se ve representada pero además cuando ese modelo está refrendado por los propios actores o sea son los propios actores los que deberían poder decir si su punto de vista está representado en el modelo o no entonces esto me lleva a mí a plantear una distinción a propósito del concepto de diálogo de saberes por lo menos yo tiendo a pensarla así cuando atacamos la investigación de este tipo de problemas podríamos distinguir como dos momentos un momento podemos llamarlo interdisciplinario vinculado al propio trabajo de investigación de carácter científico o sea los momentos los actores del momento irdisciplinario los actores del momento interdisciplinario son investigadores son científicos cuáles dependerá del problema un economista un ingeniero en transportes un informático un sociólogo un antropólogo y ahí el diálogo de saberes se da al interior de las ciencias al interior de las disciplinas lo cual de por sí es complicadísimo ahora hay una segunda dimensión que es la que tiene que ver con los saberes y los conocimientos que traen los actores sociales no científicos y eso es lo que yo llamo la dimensión participativa del proceso de modelado si vamos a hacer este trabajo de modelado y no siempre tenemos que querer hacerlo o hacerlo necesariamente tenemos que hacer a esos actores que sean parte del proceso de investigación entonces me parece que aquí ya también surgen articulaciones interesantes con lo que en ciencias sociales se conoce como las metodologías de investigación acción participativa en otros lados se conoce con otros nombres por ejemplo en Francia hablan de la modelización participativa y la definen como modelizar con y para los actores sociales bueno no está tan lejos de lo que entendemos nosotros por investigación acción participativa y no está tan lejos de lo que Matos concebía bajando ya desde la planificación del estado a la planificación local el método alta nivel de planificación popular métodos de planificación participativo con comunidades de base para atacar problemas del entorno local salvo que ni la planificación popular de Matos ni la investigación acción participativa en general hacen el vínculo con los modelos de simulación en parte porque vienen de tradiciones de cosmovisiones académicas y de lenguajes distintas entonces sí creo ahí que hay un fuerte trabajo para hacer donde yo diría el gran problema que tenemos por delante es cómo hacer conversar a gente que piensa distinto que habla lenguajes distintos y que quiere cosas distintas y ese problema aparece al interior de las ciencias en el trabajo interdisciplinario y en el trabajo más amplio con los actores sociales donde van a estar los lenguajes los saberes y los intereses de los actores sociales de los actores económicos de los actores políticos entonces ahí hay también un gran desafío que es ético que hace la ética de la investigación que es práctico cómo llevarlo adelante y que es epistémico porque se trata de vincular los conocimientos de esos distintos actores fíjense que interesante esto a partir de la experiencia de los franceses de esta escuela de la modelización participativa donde ellos planteaban una validación de los modelos por parte de los actores es decir iban a los actores trabajaban con ellos para construir un modelo informático computacional y con los resultados del modelo volvían a los actores ahora ¿cómo presentarle a un actor a un campesino? a un campesino un modelo vas a ir con Soglava a mostrarle un número ¿cómo hacerlo eso? entonces ellos idearon una metodología muy interesante que era la combinación de los modelos de simulación con juegos de rol o sea con técnicas de representación escénica entonces traducían la situación emergente en el modelo a una situación de juegos de rol ¿con qué punto? con la idea de que cada actor refrende y dice pero vos te ves representado aquí sí ah bueno ok entonces podemos podemos empezar a trabajar sobre ello fíjense que interesante esto porque el modelo así entendido se convierte en una herramienta de reflexión colectiva o mejor dicho el modelo se convierte en un metapunto de vista donde cada actor particular puede observar su propia observación su propio punto de vista particular en relación al punto de vista particular también de los otros y en la medida en que logramos construir una dinámica colectiva de este tipo el modelo se constituye en una herramienta de reflexión colectiva y de deliberación sobre un problema común es algo totalmente distinto al uso digamos así tecnocrático de los modelos como herramienta de predicción y que nos dice qué hacer un modelo no dice qué hacer un modelo no predice nada en estos casos si nos ayuda a pensar y a conversar yo creo que ya nos tenemos que dar por hecho pero esto implica toda una ética de nuestra vinculación con los otros científicos y no científicos el problema del futuro lo voy a decir medio en el lenguaje de Matos yo creo que que no podemos renunciar a pensar a imaginar y a soñar el futuro renunciar a pensar y a soñar el futuro es renunciar a nuestra libertad es decir es dejar que otros piensen el futuro por nosotros porque si el futuro no está escrito ahora claramente como vos bien decías que hay una relación compleja hay una relación no lineal entre el pasado el presente y el futuro y que se necesita tanto una mediación del presente hacia el futuro como del futuro hacia el presente yo creo que lo que hay que evitar acá es una mirada simplificadora del devenir del tiempo es decir ¿qué sería una mirada simplificadora? bueno un poco el trabajo que hace Matus es decir muchas teorías de la planificación evocan como algo importante el futuro perfecto estamos de acuerdo pero son débiles en su articulación con el presente más aún la articulación que hacen en el futuro construyen ese futuro como un ideal desde un punto de vista único y normativo la planificación tradicional de Matus y entonces ¿qué futuro es ese? ¿de quién? ¿del tecnócrata? ¿del planificador? ¿quién va a decidir ese futuro? ¿y cómo se articula después con la acción del presente? entonces si la planificación tiene que ser entendida en ese doble sentido de mediación entre el conocimiento y la acción entre el pensamiento y la acción pero mediación entre presente y futuro si yo ideo una idea de futuro pero la del futuro del presente esa idea de futuro es estéril porque no tiene ninguna consecuencia práctica en el hoy ahora si convierto a mi estrategia de acción solo en el presente sin ninguna mirada de futuro no sé para dónde estoy yendo y si no sé para dónde voy cualquier camino me lleva bien entonces yo creo que hay una dialéctica o una recursividad entre presente y futuro claro que es relativamente fácil de decir o de pensar pero difícil de hacer el punto es teniendo más o menos claro esas alternativas de futuro ¿cómo me interpelan esas alternativas de futuro hoy? para pensar la acción del hoy porque la acción como tú bien decías solo es posible en el hoy hoy puedo actuar no puedo actuar mañana ni ayer ayer actué y cuando actúo en general no pienso cuando pienso no actúo o sea cuando yo reflexiono sobre mi acción y me detengo ahora y me quedo quieto y digo ¿estaré dando bien esta conferencia? ¿habré sido claro en los conceptos? cuando reflexiono mi acción no estoy actuando estoy reflexionando sobre la acción pasada ahora estoy hablando pero no no reflexiono sobre el mismo discurso que estoy haciendo simplemente estoy actuando discursivamente entonces me parece que ahí hay que poner el foco ahí hay que poner el foco ¿cómo construir miradas de futuro? no dogmáticas no cerradas no unidimensionales a un punto de vista único y cómo realimentar eso para pensar nuestra acción presente pero pensar nuestra acción presente como un campo de posibilidades y trabajar ¿no? como dice Stuart Canford en el adyacente posible si queremos ir para allá ¿qué acción posible hoy es la mejor es la más recomendable para hacer? y entonces ahí la simulación quizás sí puede ayudarnos a explorar esos futuros ahora si vos querés ya con una mirada más política filosófica sobre el problema del futuro yo creo que es un problema realmente crucial lo voy a decir del modo más cortito posible y caricaturesco todas las filosofías todas las filosofías que heredamos de la modernidad fueron filosofías del futuro o sea confianza en el futuro progreso a través de la ciencia y la técnica y a su vez todas las filosofías de las cuales se derivaron filosofías políticas nos ofrecieron una representación compartida del futuro el comunismo el socialismo el liberalismo del siglo XIX y del siglo XX el desarrollismo el estado de bienestar la revolución la vía democrática el socialismo y todas las que ustedes quieran y de alguna manera de los 70 para acá lo que entró en crisis son nuestras ideas ideas de futuro es decir una de las caras de la crisis de la civilización es la crisis de las ideas de futuro como crisis de nuestras ideas filosóficas y lo que le ha reemplazado a eso no es un nuevo pensamiento sobre el futuro sino un pensamiento simplificador que bien ha eliminado el futuro la crisis de los grandes relatos y reducido todo el presente la posmodernidad y el milismo o bien discursos neorrománticos y neotópicos acerca de futuros ideales donde todos tenemos que cooperar para lograr la sustentabilidad mientras que algunos estén muriendo de hambre y otros gocen de ciertos placeres entonces aquí sí que hay un gran problema aquí sí que hay un gran problema de cómo repensar la complejidad del futuro en el sentido de que la modernidad nos legó grandes relatos de futuro pero con su estructura de racionalidad es decir nos ofrecía la certidumbre del futuro el futuro tiene que ser esto y un camino para acceder al futuro o sea una linealidad del tiempo para llegar a ese futuro ideal la revolución el mercado el estado de derecho la democracia lo que ustedes quieran y el desafío que tenemos es repensar el futuro desde la complejidad y la incertidumbre no sabemos qué futuro es el que deseamos no sabemos si lo vamos a lograr crear y el camino para lograrlo es incierto y plagado de contradicciones y hoy me parece eso más central que nunca después estaba la pregunta sobre la construcción de modelos que no me acuerdo acá concretamente a qué había ido esta pregunta no de construcción de modelos no era sobre la resistencia sino sobre las dificultades de hacerlo si me lo recuerdan era sobre las dificultades que hay para poder plasmar el lenguaje del actor al lenguaje de Sotlá sí totalmente de acuerdo ese es el desafío metodológico yo diría no de Sotlá sino de cualquier modelo de simulación social que pretenda alimentar alimentar ese modelo de simulación con datos empíricos qué alternativas hay para ahí tres paciencia tiempo y metodología la metodología nos pueden ayudar mucho digo a los que venimos de la ingeniería o de las disciplinas más formales nuestros colegas humanistas e investigadores más cualitativos y hermeneutas que estamos entrenados en eso en hacer conversar al actor para que en esa conversación emerjan ideas cosas que luego vamos a tener que interpretar a la luz de este modelo teórico esa relación digamos entre el actor científico y el actor social de caras a un proceso de campo de Sotlá no es lineal no es lineal y no se hace de una vez y para siempre no alcanza porque yo voy a ver el actor le digo me completas este cuestionario y me voy y hice el modelo no yo voy a tener que conversar primero con él con una orientación con un sentido a partir de ese problema para tratar de ir detectando en ese discurso elementos de mi modelo teórico es decir otros actores relaciones de conflicto o cooperación entre esos actores que forman parte del sistema que estoy modelando cuáles podrían ser los recursos qué es lo que necesita para actuar y después en otros encuentros ir de una manera muy pedagógica muy didáctica presentándole a ver después yo escuchándotelo otra vez creo que vos de lo que vos necesitas para actuar es esta lista ¿sí? a ver pensar entonces ahí vamos manteniendo un diálogo con el actor sí, pero yo esto no lo llamaría tal lo llamaría de esta manera hasta que logramos un consenso sobre los nombres que nosotros llamamos recursos y a él los puede llamar como quiera bueno y entonces en otra en otra de alimentación en otro encuentro ahora sí ya en una forma más estructural decimos bueno a ver vos me dijiste que esto era lo más importante para vos ordenámelo de lo más a lo menos importante una escala de puntajes liter qué sé yo de 5 de 1 a 5 lo que querramos entonces es un proceso de investigación cualitativo guiada por nuestro marco teórico esto no es tan distinto a cualquier investigación en ciencias sociales con la salvedad que esa interpretación teórica y cualitativa del discurso de un actor se va a traducir en un valor numérico se va a traducir en un valor numérico de punto tal de poder calibrar soplar esa es la pista principal podría haber otros usos de soplar que yo no hice pero que pienso factibles por ejemplo utilizar no ya datos cualitativos sino una encuesta diseños de encuestas por ejemplo que tenga ciertas escalas leaker sobre cosas para traducir esos datos a los insumos que necesita que necesita soplar pero para lo que hace a la 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 en particular tiempo paciencia esfuerzo mucha conversación mucha capacidad de escucha y metodología cualitativa metodología cualitativa ahí es donde se ve el desafío del trabajo colectivo por ahí ese campo más que hacerlo solo un ingeniero digo ingeniero por decir o un matemático está bueno juntarnos con alguien de ciencias sociales que haga investigación cualitativa y que conozca esas estrategias y cooperar digamos desde ahí sobre el otro punto que ya han llamado la resistencia de las ciencias sociales a los modelos bueno eso es otra de las tantas tragedias de las ciencias sociales ¿no? curiosamente lo digo de modo provocador las ciencias sociales autodenominadas críticas progresivas y emancipatorias muchas veces tienen muy muy bajo nivel de reflexividad y de autocrítica e incluso persiguiendo esos fines críticos emancipatorios que todos anhelamos vendría muy bien a veces el uso de algunos modelos para entender ciertos problemas yo creo que esa resistencia tiene que ver con varios factores uno tiene que ver con la construcción histórica y epistemológica de las ciencias sociales y con el divorcio que se dio en su historia entre digamos así dos modelos que fue el modelo digamos así de las ciencias naturales queremos ser como la física o un modelo propio de las de las ciencias histórico culturales esa dicotomía esa dicotomía se instaló en las ciencias sociales hay disciplinas como la economía que trataron de ser como la física y se matematizaron más pronto y el concepto de modelo no es tan ajeno otras como la antropología siguió más el camino de la hermenéutica la sociología comprensiva y tanto el concepto de modelo como algún andamiaje de tipo matemático lógico formal le quedó más distante la sociología se construyó descindida en la tensión entre lo cualitativo y lo cuantitativo sin lograr integrar hasta hoy esos esos dos lenguajes porque son lenguajes o sea el lenguaje natural y el lenguaje formal a eso se le sumó digamos así la herencia del positivismo y su pretensión lógico formalista o sea de lograr formalizar todo conocimiento y de digamos y de y de y de determinar que carece de sentido fíjense lo que decía carece de sentido lo que no no pueda ser interpretado el lenguaje de la lógica y la matemática o de la evidencia empírica entonces el positivismo amputó la filosofía amputó la ética amputó la política y esa pretensión desmedia del positivismo de matematizar y logizar la ciencia dejó como herencia que cualquier cosa hoy que tenga números o matemática o un modelo es positivista y las ciencias sociales no quieren ser positivistas pero eso es un absurdo porque se puede ser positivista cualitativamente también y se puede ser constructivista usando modelos matemáticos y computacionales entonces ahí hay un trabajo un gran trabajo para hacer y nos conecta con el con el último punto de cómo repensar la formación de los científicos sociales de los científicos en general y de los científicos sociales como generar una nueva generación de científicos en general de científicos sociales en particular en el doble reto ¿no? apto para el trabajo de modelos pero yo diría más en relación a la primera pregunta apto para el trabajo colectivo apto para el trabajo colaborativo apto para el trabajo interdisciplinario entonces ahí sí esto lleva a una cuestión más amplia que nos planteó el último colega que intervino sobre la posibilidad de vincular las herramientas informáticas para la alfabetización científica y para la pedagogía y la didáctica en las ciencias yo creo que eso es muy importante muy interesante hoy creo que para eso hay mejores herramientas que SOCLAP aunque a un nivel de licenciatura universitario o SOCLAP se podría utilizar pero hay otras herramientas como NetDogo para modelado basado en agentes que se presta más a esos fines didácticos y cierro con una anécdota pero que hace esta pregunta y también a este horizonte no hay que olvidar que la historia de NetDogo se remonta a los años 60 cuando un computador científico sudafricano llamado Simon Pater trabajó con Piaget padre de epistemología genética y creó el primer lenguaje de informática educativa que fue NetDogo quienes estudiamos computación en los 80 o incluso antes se acordarán ¿no? de esas tortuguitas en los monitores de fósforo amarillo hércules o verde que jugábamos a que se muevan a dibujar cuadrados bueno eso lo prensó Pater para decir el estudiante aprende mejor cuando se involucra en la construcción de algo físico un modelo y por eso creó Logo ahora tenemos NetDogo y podemos hacer sistemas artificiales de tortugas para pensar problemas de la vida social hay un colega amigo que un día si tienen lo podemos invitar para que charle también que él es ingeniero químico pero especializado en didáctica científica y se dedica justamente a eso a crear a cómo el pensamiento computacional puede ayudar a la alfabetización y a la didáctica de las ciencias y ha hecho varios modelos incluso para el Ministerio de Educación aquí en Argentina para traducir problemas y esto tiene que ver con otra pregunta que habían hecho por ahí problemas de la biología de la ecología de los recursos naturales a modelos ahí de juguetes y toy models para que los chicos jueguen con los modelos y aprendan o sea hagan preguntas planteen hipótesis y exploren el modelo también el futuro del modelo como posibilidades de lo que puede suceder así que eso me parece una cuestión muy interesante también a tener en cuenta y creo que esto también responde a la pregunta del colega si podía utilizarse Soglau o la simulación para representar percepciones de actores sobre recursos naturales con Soglau no modelizaríamos percepciones porque no se encarga de este modelado más cognitivo del actor pero sí relaciones de actores en relación a recursos naturales sería posible y piensa en esto también como espacio de ejercicio uno puede tomar problemas que conozca de su campo de actuación donde tenga alguna investigación empírica y discusiones teóricas para tratar de ahí de construir un primer modelo teórico de Soglau para familiarizarse con la herramienta y en paralelo o con más tiempo ir pensando el modelo en el marco de una investigación empírica que sin duda es más laboriosa y más extensa bueno perdón por la extensión pero quería tratar de tocar todas las aristas de las preguntas tan interesantes que lanzaron no Leonardo de hecho de nuevo muchísimas gracias por toda esta sesión tan completa sin embargo porque estamos todos y todas de acuerdo en que a pesar de lo completa se nos queda corta por eso seguramente muy seguramente seguiremos molestándote sobre todo ahí escribiéndote correos constantemente te volveremos obviamente a invitar el seminario Misco pues es una casa de eso de aprendizaje de investigación sobre todo de compartir todas estas experiencias tan maravillosas se nos quedan un montón de temas en la mesa que esperamos nos ayudes a dialogar también tendremos muy presente la invitación que nos hiciste muy amablemente a explorar esta plataforma de publicaciones creo que tenemos un montón de trabajo en el papel y que todo el tiempo estamos buscando donde poder dar a conocer estas ideas de hecho en buena medida lo que te comentábamos del artículo puede hacer parte de esta plataforma y pues nada entonces digamos que estamos pendientes seguramente también este seminario Misco es un lugar donde queremos también compartir todo el tiempo estas una casa como lo dije ya estás cordialmente invitado y por supuesto también agradecerte a ti agradecer a todos los asistentes y las asistentes de este seminario para pues posteriormente seguir en este camino del aprendizaje ¿no? y de la reflexión bueno yo soy yo y que les agradezco por el espacio por todos los comentarios que están enviados también aquí a través del chat simplemente decirles estamos al comienzo de algo o sea al comienzo de nuevas construcciones colectivas donde nos vamos enredando entre distintos grupos con nuevos horizontes y en ese sentido saben que acá tienen un amigo y un aliado generoso comprometido incondicional para acompañarlos para que me acompañen para acompañarnos para conversar para pensar y para crear juntos porque porque estoy yo estoy persuadido que que el nuevo mundo que el futuro y la nueva civilización si podríamos decirlo en estos tiempos surge de repensar nuestro pensamiento y a partir de esa tarea ineludible de regenerar nuestro pensar una tarea de regenerar la filosofía la política y la ciencia eso no lo vamos a hacer solos y creo que quienes compartimos esta composición sistémica y compleja tenemos esa responsabilidad de regenerar simplemente el esfuerzo por pensar en un mundo insisto donde cada vez más emergen pensamientos dogmáticos y fanáticos y se aceptan de modo acrítico y brutal ideas burdas que rompen nuestro lazo social que rompen la posibilidad de conversar con el que piensa distinto que rompen la fraternidad humana entonces nuestro horizonte creo yo que es desarrollar si este pensamiento sistémico complejo con movimiento verdaderamente político filosófico científico y cultural y creo que juntos vamos a poder hacerlo y gracias por esta oportunidad a todos ustedes no leonardo muchísimas gracias entonces espero que todas y todos tengamos un muy una muy buen muy buen día un muy buen casi tarde ya tal vez en argentina verdad y bueno también pues creo que leonardo como vieron ya es una persona supremamente dispuesto a resolver nuestras preguntas ayudarnos a colaborarnos y también nosotros leonardo estamos para eso bueno muy bien un abrazo muy grande a todos chao muchas gracias hasta luego hasta luego que estés bien espérate espérate espérate